¡Suscríbete al canal! 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 30 cabezas de ganado. Yo soy vegetariano. Yo preferiría un pastel de trufo. Tengo un negocio mejor. Le doy el pastel y le doy un costal lleno de galletas de chocolate. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Y un plátano y una piña. Bueno. Y los acompaña con leche. Con leche también. Pero de coco. O en bloto, con leche. Es saludable, señor Alexandre. Es un honor hacer negocios con usted. Igualmente. Tenemos un trato. Tenemos un trato. Misa 4, Anomisa ya 5, Dragon 4, Pato quién sabe. Aparte yo creo que... No, cuando se me pone allá. Pero ellos deciden como nosotros. Yo creo que... Sí, por desempeño. Sí, también. Sí. Competir contra alguien de tu equipo nunca es nada bonito, nunca es nada bueno. Espero que no lleguemos hasta ese punto. Quien quiere a las mujeres, ¿quién es quien tiene menos puntos? Chao. ¿Estás en la hora? Ajá. Si nosotros perdemos el duelo, sería Isa y tal vez Karen. Y eliminada está muy complicado porque las dos son muy buenas, pero yo creo que Karen. La noche anterior, el papá de Lupita y el señor Alexandre tuvieron una reunión negociando ciertas cosas que podrían influir en la pelea de hoy. ¿Ustedes creen que esto pueda marcar una gran diferencia en el resultado? No lo sé. Quédense aquí en el Club de los Toros Rojos. ¡No se escucha, señor Alexandre! Señores y señoras, esta noche será la pelea del cine. Lucharán de dos a tres caídas las dos mejores luchadoras de México. En la esquina derecha tienen a Lupita y en la esquina izquierda a Rosita. ¡Vamos, Lupita! ¡Que comience la lucha del siglo! ¡Rosita! 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 ¿Están listas, chicas? Sí, señor, estamos listas. Estamos listas. ¡Rosita! ¡Rosita! Aquí entre nosotros organizamos como esta actividad está padrísimo, así que me divertí mucho con ellos. Señores y señoras, la ganadora de esta espectacular pelea, de esta tan reñida batalla, fue... ¡Rosita López! El momento dramático del luchador, cuando uno pierde la máscara pues es doloroso, ¿no? Lupita muy triste, se quita su máscara y se la entrega a Rosita. No, señora, su sobrina es hermosa. Muy bonita. Nunca la había visto a tu hermana. Y lo mejor es que es una gran persona y una gran luchadora, ¿pero ahora qué vamos a hacer si no tenemos dinero para que ella siga luchando? No, no, tranquila, tranquila, vamos a consolarla. No, 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 en verdad tengo que ir con ella, no la puedo dejar en estos momentos así sola, ¿ok? Acompáñenme. Se acabó este gran capítulo, pero van a ver más y más, esta historia continuará. ¡Gracias! 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 ¿Qué creen que toque hoy? Porque ya es el último día de la semana. Hoy es... Inmunidad. Ya, con todo. Hoy es el día de eliminación. Hoy se juega porque nadie salga. Ya llevamos dos eliminaciones seguidas, que perdemos los rojos. No queremos que nadie salga hoy. La cosa es que ellos van a saber qué es. El tiro. Bueno, la ventaja. O sea, en Inmunidad son juegos normales. Los de los premios son los que tal vez sí son así. Yo siento que no hay mucha ventaja. No, la verdad es que no hay que llegar con la presión de eso. ¿Qué es eso, chicos? Es Inmunidad y con todo. Sí. ¡Corre, corre, corre! Te mandas del tobillo, carnal. Tocho. Y pasadito. Muy bien. Esa es. Si no ganamos, yo solo llevo una semana aquí. La verdad, me gustaría estar más tiempo. Atletas del hexatlón. Un héroe. Un héroe es alguien que voluntariamente se adentre en lo desconocido. Son palabras de uno de los actores más talentosos de nuestra época, Tom Hanks. Y sí, queridos atletas, hoy que llegamos al desenlace de la semana 7 y luego de que han soportado tanto, no tengo la menor duda de que todos ustedes son héroes. Héroes porque se atrevieron a llegar hasta aquí. Héroes porque abrazaron, emprendieron una travesía con gente desconocida que hoy es su familia. Héroes porque se atrevieron a emprender un viaje con futuro incierto. Así es que si en algún momento sienten que no pueden más y quieren rendirse, recuerden las palabras del gran Tom. Hay millones de supervivientes allá afuera. Millones. Así es que sal y conviértete en el siguiente. Sal y conviértete en uno más. Semana 7. Salgan a correr por su sueño. Salgan a adentrarse hacia lo desconocido. Capitán Araujo, un día muy importante, desenlace de la semana 7. Ustedes han vivido ya las eliminaciones en las últimas semanas. ¿Cómo está el equipo? Han perdido elementos, han perdido integrantes. ¿Cómo están hoy? ¿Qué han platicado? Pues hemos platicado que no nos gustaría estar otra vez en esa situación de tener que ver a dos compañeros competir y pues lo que les quiero decir a ellos es que hoy hay que entregar lo mejor. Pase lo que pase, hay que entregar siempre el 100 y pasaditos, el 1000 y pasaditos para no tener después ese remordimiento de decir, ah, hubiera hecho esto, hubiera hecho no. Hay que hacerlo en el momento y creo que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para que cada uno de nosotros lo muestre y en este circuito lo pongan en práctica. Esta es sin duda la competencia más importante de la semana y la que tiene consecuencias también más importantes de cara al futuro. Que haya suerte. Muchas gracias. Carmelita, perdieron a Iridia semana 6, perdieron a Jorge semana 5. ¿Cómo están para no perder a otro integrante, para no vivir otra vez lo que han vivido las últimas dos semanas? Pues realmente, Rosy, que la pérdida de Iridia en lo personal me afectó mucho. La extraño muchísimo. Es una gran persona, una gran atleta y una gran amiga. Y hoy los rojos venimos decididos a no perder a un integrante más. Vamos a poner el corazón y el alma en este circuito y esperamos ganar. Grandes palabras, gran actitud, Carmelita, que así sea para ustedes. Isa Flores, recién llegada al hexatlón. Hoy tú no estás en riesgo, pero pronto empezarás a jugarte tu continuidad, como sucede con el resto de los competidores. Pero tendrás la gran responsabilidad hoy, ayudar a tu equipo a que se mantenga unido, a que sigan juntos. ¿Cómo tomas este compromiso? La verdad es que desde el día uno, con la actitud que me recibieron ellos y con el compromiso que llegué yo aquí, siento una gran responsabilidad por poder aportar algo yo a este equipo. Y sin duda me voy a esforzar al 100%. Necesito ir acelerando el proceso de conocer todos los circuitos para poder aportar y que ninguno de ellos salga. La verdad es que es una familia muy formada por parte de ellos. Cada uno de ellos tiene ya un papel muy estructurado. Entonces sin duda el que uno salga genera que se sienta una pérdida y entonces evitar eso creo que va a ser lo más favorable para el equipo. Gracias. Suerte. Evelyn, medallista esta semana en la contrarreloj. Has tenido buenas participaciones, buenas competencias. A diferencia del equipo contrincante, ustedes han dado la cara y han respondido en las últimas batallas por la supervivencia. ¿Cómo están hoy? ¿Qué tanto lo platicaron? ¿Qué tanto lo planearon? ¿Qué tanto visualizaron lo de hoy? Venimos súper enfocados. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Hemos practicado, hemos conversado y cada uno viene con su propósito y con el propósito general es mantenernos unidos. Javi, ¿cómo ha sido la semana para ustedes? ¿Qué tan complicada ha sido la semana 7? ¿Qué tanto han crecido? Sí, ha sido algo complicado desde que entramos todos en el hexatlón. No nada más es luchar con el circuito, nada más es ganar. Realmente luchamos por comida, luchamos por vivienda, luchamos por estar en armonía porque cada uno tenemos un temperamento diferente. Entonces yo creo que ahora sí que luchamos con todo. Esta semana te fue bien, saliste ganador de la contrarreloj, tienes una medalla por ahí. Sí, sí, me fue bien, gracias. Gracias Javi, que haya suerte. Gracias. Karen, te voy a hacer una pregunta muy directa, pero que me va a permitir ver tu estado de ánimo. ¿Estás lista para irte del hexatlón? No, no para nada. ¿Por qué no? Creo que todos hemos tenido un punto aquí en el hexatlón donde dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Donde tienes hambre, donde te están picando los mosquitos, donde te peleas con el equipo, o sea, cosas que hemos vivido todos aquí en la familia azul. Pero de verdad que de repente pasan cosas increíbles estando juntos. De repente tienes la satisfacción de hacer un punto y que todo tu equipo te lo agradezca. De repente piensas en tu familia y sabes que te están viendo, que todos los días prenden la tele y te ven dar lo máximo en el circuito, en el tiro final, que todo México te está viendo. Y hoy, Karen, eres una atleta dos, tres, cuatro veces más fuerte de lo que eras hace unas cuantas semanas. Yo tampoco creo que estés lista para irte. Has crecido muchísimo, mi admiración. Gracias, Antonio. ¡Famosos y contendientes! Llegamos al momento culminante de esta semana 7. Hoy ustedes aquí en este circuito se enfrentan... ¡Por la supervivencia! ¡Por mantenerse unidos! ¡Por seguir juntos en esta aventura! ¡Hoy mucha atención! En contendientes, las que están en riesgo son mujeres. ¡Mujeres en riesgo en contendientes! ¡Hombres! ¡Hombres en riesgo en el equipo de famosos! Y recordar que hoy, el final de este circuito, la zona de definición fue elegida por el equipo de contendientes que ganó el duelo 4 por 4 el lunes de esta semana 7. Ellos eligieron este final. Para poder conquistar la supervivencia y seguir unidos una semana más, tendrán que enfrentarse a este circuito. ¡Circuito de 80 metros! ¡Circuito acuático! ¡Salen del fondo! ¡Toman una pesa! ¡Tendrán que ir caminando por un pasillo con tres cambios de dirección! ¡Son 14 metros de recorrido por ahí! ¡Dejan la pesa! ¡Suben al trampolín! ¡Se lanzan al agua! ¡Una vez ahí! ¡Un tramo de nado de 5 metros! ¡Suben a la balsa! ¡Jalan la balsa con la cuerda! ¡Encaran la rampa! ¡Libran un obstáculo que está en la parte superior! ¡Y se lanzan al agua de nueva cuenta! ¡Llegan a la zona de torniquetes! ¡A la zona de tuercas! ¡Y empiezan a dar vuelta a esas tuercas hasta sacarlas! ¡Son dos en total para cada participante! ¡Luego empujan la compuerta contra el chorro de agua! ¡Manguera de bombero! ¡Vuelven a lanzarse al agua! ¡Y mucha atención! ¡Nuevo obstáculo y de los más complicados que han enfrentado en el hexatlón! ¡Es una rampa sobre un acrílico resbaloso! ¡Es una cascada! ¡El agua estará fluyendo, estará corriendo! ¡Tendrán que ir ayudándose de la cuerda! ¡A mitad de la cascada hay un anillo, una argolla! ¡Que hay que jalar para que caigan 200 litros de agua del tambo que está en la parte de arriba! ¡Tendrán que aguantar esa cascada de 200 litros de agua! ¡Salir por la rampa, encarar! ¡Luego la rastrera para llegar a la zona de lanzamientos! ¡El final lo ha seleccionado el equipo de contendientes que el lunes pasado ganó el duelo 4 por 4! ¡Ellos eligieron patear pelotas para derribar tres objetivos! ¡El que lo consiga tiene un punto! ¡El primero en llegar a 10 se queda con la supervivencia! ¡Familia Roca! 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 ¡Venga! ¡Familia Roca! 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 ¡Vamos, vamos! Iniciamos hacia el duelo. Pato contra Irving, listos. Tres, dos, uno. Circuito conocido, sin embargo, con modificaciones. Salen cargando una pesa de cerca de 50 kilogramos. Y luego el salto a la alberca. Son 50 metros de zona acuática. Irving batallando para jalar la balsa. Pato con problemas para subirse. Irving lo aprovecha. Jala, jala. Irving pega el segundo salto. Perfecto para llegar ya al primer torrenquete. Es mucha la habilidad aquí, la destreza, para sacar esta tuerca rápido, para no batallar. Ya llegó Pato. Una tuerca de ventaja para Irving. Se juegan la supervivencia. Atención, de contendientes son las mujeres las que están en riesgo. De famosos son los hombres los que corren peligro. El equipo de famosos viene de perder las últimas dos batallas por la supervivencia. Y este módulo es complicadísimo. 200 litros de agua van para abajo. Irving libra la zona resbalosa. Entra ya la rastrera. Y este es el final que eligió contendientes. 1-0-9 el parcial. Ellos pidieron esta definición. Primera pelota, nada. Segunda, se va a un lado. Tercera. Tampoco, se ve en medio. Viene Capitán Araujo. Ya tiene uno abajo. Viene Capitán. Cerca. Lo hace al boto pronto. Se siente más cómodo así. Hay que recordar que patean sobre arena. Y eso complica un poco más. Otra vez Irving. Prepara el terreno. Patea Irving. Es un balón del número uno. Estilo fútbol sala. Dos del Pato con potencia. Hay uno de ventaja para los rojos. Arranca la batalla por la supervivencia. Esto apenas inicia. Se trae otra pelota. Pato, están empatados. Capitán Araujo lo puede acabar. Tira arriba. Capitán Araujo trata de hacerlo de aire. Para evitar que la pelota vaya dando botes. Lo intenta rápido tampoco. Y además le pega duro para que la pelota le regrese. Y eso le da más opciones de tiro. Mientras Irving tiene que ir por ella. Pato, la pelota prácticamente le regresa. Pato, toma aire. Pato, lo puede acabar. Pato, lo acabó. Es Capitán Araujo, campeón mundial. Sub-17, 2-19, 1-0, marcador. El chorro sí se siente muy fuerte. El chorro sí se siente muy fuerte. Sí, tiene que ser. Se me bajó todo allá. ¡Escapártelo! No, mamá. Oye, ¿cómo es que el chorro? O sea, te agarraste salir. Está de la... ¿Dónde? ¿Aquí este chorro? Me intenté apoyar con las rodillas. Me fui. Ahí, jala, 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 Capi. Jala el agua. Siga avanzando, sigue avanzando. No te pares. ¿Cómo sentiste lo de...? Lo de... Lo acrílico. Ah, no está revaloso. Pero sí conviene esperarse, o sea, que caiga el agua, esperarse luego. En lo que te caiga ya te puedes ir jalando. Es que, ¿sabes qué? No, es que, Pate, ¿sabes qué lo pusiste? Mira, llegaste y te quedaste en rodillas. Sí, sí, pero todavía no estabas arriba del colchón. Ya cuando cayó el agua, ya te subiste. Entonces, lo que tiene que ser... Yo pienso lo que yo... Está el colchoncito, pon tus puntitas si quieres y las rodillas después. Le jalas y ya cae el agua y ya puedes caminar. Venga, Carmelita. Dale, Carmelita. ¡Venga, Carmelita! ¡Venga, Carmelita! ¿Qué viste de estar ahí y ponerse duro, no? Pues, de jalarle y seguir subiendo. Y aquí está que está muy chiquita. Sí, cambió un poquito de la otra vez, ¿no? Lo van a ser los más grandes. 1 a 0 está ganando a Famosos. Es el duelo de la supervivencia. En plataforma de salida por los rojos, Carmelita Correa. ¡Venga, Carmelita! ¡Venga! Se enfrenta a Karen Pérez. ¡Venga, mi padre! ¿Listas? 3, 2, 1. Contendientes ha tenido un repunte espectacular en las últimas dos semanas, mejorando mucho. Coincide también con la llegada de Marco Beltrán, que ha sido una gran adición a este equipo azul. Karen, que ha crecido también enormidades. Mi reconocimiento al equipo de contendientes por cómo han respondido en las últimas dos semanas, ganando las últimas dos batallas por la supervivencia. Carmelita, que ha aprendido a competir en alto rendimiento, chica dedicada al crossfit, pero que aquí ha aprendido muchísimo. Del otro lado, una profesional, nueve veces campeona nacional de salto con garrocha, Carmelita Correa. A empujar contra esa. Manguer es el chorro de agua de bombero. Llega Carmelita a la zona de la cascada. Vean cómo lo hace Carmelita. Pechotierra, 200 litros de agua en contra. Carmelita se ayuda. Empujando con las piernas, con las rodillas, sale girando. Karen, ya pasó lo peor en esa cuesta. No hay mucha ventaja. Karen aguantó el paso. En 1'16 el parcial de Carmelita. En 1'20 el de Karen. Capitán al aujo, tiró en 58 segundos. Carmelita tiene uno. Karen responde, tiene otro. Viene Karen, patea. 2. Karen lo puede acabar. Karen, uno más. Karen, Karen, nada a un lado. Regresa Carmelita. Tiene dos objetivos arriba. Karen, de pierna derecha, lanzamiento cerca. Carmelita, ya empató. Carmelita lanza nada. Karen a un lado. A recoger pelotas. Vimos la técnica de Araujo, que tiraba con mucha potencia para que la pelota regresara. Y eso le dio disparos adicionales. Tira suave, Carmelita, nada. Punterazo, lo bajó. Es Carmelita Correa. 2'03. La chica que sueña con ser olímpica en Tokio 2020. ¿Qué pasó? ¿Qué acomodó el terreno? Sí, puente de frente. Está difícil. Está más difícil. Están más chiquitos los coditos, ¿verdad? Sí. Sí, pero lo que me dijo Nata. Sí. Que en vez de ponerlo enfrente, lo estaba poniendo un poco de ladito y por lo pasaba al lado. Patea, patea, patea. Sí se siente cuando viene el chorro. ¿Sí se siente fuerte? Es difícil avanzar. Pero yo como que no me apoyé de lo morado. Nada más me agarré con una mano, jalé y seguí así, con puro brazo. ¡Patea, patea, patea! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Está bien lista esta paloma! ¡Dale, dale, patea! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! 2 a 0 ganan los rojos, pero esto apenas inicia batalla por la supervivencia de la semana 7. ¿Listos? Son Patrick Lolliger contra Marco Beltrán. 3, 2, 1. Salen, salen cargando 45 kilogramos pasillo de 14 metros, dos cambios de dirección. ¡Arranca, arranca! ¡Buen clavado, Patrick! ¡Buen clavado! Y se lanza al agua Marco Beltrán, encarando por primera vez este circuito de 50 metros en el agua. 80 metros en total, Patrick, en una zona conocida. En esa balsa, remero olímpico mexicano, cuarto lugar del mundo en este momento en remo en el mar. ¡Sube, sube, sube, sube! En el mundial de remo en la costa en Europa. A darle vueltas esa tuerca para sacar dos. Va muy bien, Patrick. Patrick va a remontar. Sale parejo. Marco haciéndolo por primera vez. Ha sido, insisto, una gran inclusión. La de Marco Beltrán lo eligió contendientes y el equipo cambió. Mejoró mucho la dinámica interna. Hay mayor liderazgo. Se reparten mejor los papeles, los roles, el esfuerzo. Ahora Patrick llega primero a la zona de la cascada. Descarga de 200 litros de agua. Y Marco rueda primero a la rastrera. Patrick va por él. Patrick es un gran tirador, pero hay que verlo hoy pateando la pelota. Cambia todo. Y Marco, de la Ciudad de México, ya demostró que tiene buenos dotes futbolísticos. Lanzamiento, nada. Intenta Marco, tiene uno. Patrick, el zurdo, tira a un lado. Dos a cero está ganando el equipo de Famosos México. Gracias por estar con nosotros. Regresa jalando aire. Marco Beltrán, se juega en la supervivencia. Tira Marco a un lado. Tira Patrick, uno. Tira Marco, nada. Siguen empatados. Patrick con el timing. Patrick tira. Ya lo bajó, le dio la vuelta. A buscar pelotas. Tira Marco. Empata, tira Marco. Marco a un lado. Patrick lo puede acabar. Patrick tiene pelota. Patrick prepara. Apunta a fuego a un lado. Marco. ¿Quién regresa primero? Duelazo el que tenemos hoy en el exatlón. ¿Quién patea con más precisión? Tira Patrick. ¡Lo acabó! Patrick Mexi perro. 209. Tres a cero para rojo. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Arriba! ¡Dale, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay que los rotos así! ¡Ya bueno! ¡No murió nadie! ¡Vamos! ¡Vamos a sacarlo! ¡Vamos a sacarlo! ¡Vamos a sacarlo! ¡Vamos a divertirnos! ¡Venga! ¡Venga! ¿Entró? ¿Entró otra vez? Sí, poquito. A ver, a ver, abre los ojos. ¿Listo? Para que veas que también... ¡Bien, rojo! ¡Venga, vamos! ¡Una porra! ¡Una porra! ¡A ver, el delito! ¡Patrillo, creo en ti! ¡Patrillo, creo en ti! ¡Patrillo, creo en ti! ¿Cuántas parteas? Y ahí pierdes un segundo. Es patea y ahí corre en ese momento para tener ese segundito o dos para ganarle, para llevar la pelota. Porque ahí viste de cuánto fue lo que te ganó. Sí. ¡Dale, hija! Antes siempre... Llegaba, le pegaba, y luego trataba de girarlo. Y ahorita vi cómo le hizo Carmelita, que desde parado... ¿Le pegué una y de otra? No, no, no. No, ni le pegué. Desde parado. Desde parado, porque así te sigues, te sigues. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, dale! ¿Sabes que son atletas más pesados, güey? Sí, y te... Pero la experiencia nada más... Es la experiencia. Este güey tiene mucha experiencia. La ventajita de que le han dado ya a estos circuitos ch... Ese sí, güey. Pero frustra, güey, frustra. El tiro fue lo crucial. Segunda ronda, ya. 3 a 0, están ganando famosos. Es la batalla por la supervivencia. En la línea de salida por los rojos, ahí está Laura González. Del otro lado, Isabelgado por contendientes. ¿Listas? 3, 2, 1... Hoy, las chicas de contendientes se juegan la continuidad. Tienen que salir a competir por mantenerse en esta aventura. Del lado rojo, son los hombres los que están en peligro. Y las mujeres del equipo tienen que salir a mantener la familia unida. Dos muy buenas nadadoras. Y ya lo aprovecha. Isa Delgado con un estupendo clavado. Vivió en las albercas. Es su hábitat. Es su medio. Es una tremenda competidora, Isa. Dale, dale, dale. Dos veces olímpica. La conozco desde hace muchos, muchos años. Tuve la fortuna de narrar Juegos Panamericanos, competencias de ella y del gran equipo de nado sincronizado mexicano. Va Isa con una tuerca de ventaja en la aura. Está recuperando. La surfista mexicana también le encanta dar conferencias. 19 años, va para afuera. Isa ya le lleva toda la compuerta de ventaja entre la zona de la cascada. Se le complica a Isa jalar 200 litros de agua en contra. Isa. Tienes que aguantar esa descarga. Hay un pequeño tope, un borde donde te puedes apoyar. Pero en caso de las mujeres hay que hacer un esfuerzo importante. Isa va a tener lanzamientos de ventaja. Ha llegado en 1-14 el parcial. Ya entra la rastrera. Ana Laura. 3 por 0 gana el equipo rojo. Isa todavía no puede acomodar la pelota. Lanza punterazo a un lado. Vamos a ver. Ana Laura. Ana, también desviado. Isa. Tercer intento. Es bueno. Va al centro. Ana. Ana pasa apenas centímetros. El equipo de contendientes escogió este final. Fue algo que ganaron compitiendo en el circuito en el 4 por 4 de lunes. Ya se empató. Ana Laura recoger pelotas. Isa lo va a aprovechar. Apenas rosa. No se cae. Isa. A un lado. Regresa Ana Laura. Esto puede cambiar en cualquier momento. Lanzamiento. Lanzamiento. Disparos. Cero. De aquel lado. Ya está. Ya le dio la vuelta. Ana Laura. Tira. Se va Chueco. Ana Laura. Tiene dos pelotas cerca. Dos azules también. Dos contra uno en cuanto a lo que les falta. Está arriba el equipo de famosos. Va votando. Tira Isa. Va a regresar por otra pelota. Ana Laura tiene tiempo. Pasa centímetros. Tres por cero en global. Isa Delgado. De la Ciudad de México. Nada. Regresa Ana Laura con dos. Dos pelotas para los rojos. Ahí lo va a dejar. Coloca. Prepara. Lanzamiento. ¡Lo tiene! Ahí está. Ana Laura. Lo acabó. Surfista mexicana. Surfea la vida. Cuatro a cero. Dos cuarenta el tiempo de Ana. ¿Cómo haces el tinte? El circuito va bastante bien. El tiro. Le agarraste bien a las manivelas, ¿verdad? La clave. El tiro se está volviendo locas. Tiran literalmente la palabra. Están tirándola, ponenla, patean, tiran los balones para donde sea. Concéntrense, respiren, agarran el balón en la mano. Y confíen. Pateen. Y se van tranquilos y se van al otro. No pongan todos los balones y pongan así. ¡Pah! ¡Qué maldita! 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 Algo importante. Cuando vayamos por balones, no hay que aventarlos porque se van hasta atrás. Sin nada de aventarlos. Agarran los balones, tráiganse dos en la mano y uno, vénganse. Exactamente. Hay que sacar de a uno, güey, también. No aventar todo para ahora. Como si fueran pelotas, güey. Exacto, exacto. Y a uno lo ponemos. Uno lo ponemos. Para verlo. ¡Cielo! 32 grados centígrados la temperatura aquí en las tierras del Éxito. ¡México! En la línea de salida, marcador 4 a 0 para los rojos. El es Misael Rodríguez. Enfrenta a Ossi Muñoz Reyes. ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! gracias por acompañarnos en esta aventura México, 50 kilogramos de peso aproximadamente lo que llevan cargando en este pasillo con tres cambios de dirección, Ozzy sale primero acá cambias totalmente al circuito acuático, Ozzy se levanta, jala con vemencia va para arriba la posibilidad de tomar vuelo buen deslizamiento, estupenda técnica de Ozzy para mantener la inercia y ya le lleva tres segundos de ventaja, tal vez cuatro a Misael Rodríguez Ozzy a sacar la primera tuerca, acabó con ella del otro lado el chino Rodríguez, que es un hombre rapidísimo de manos, por su naturaleza como boxeador, va a tratar de darme alcance, la compuerta queda atrás para Ozzy viene la cascada atención primera vez que la enfrenta, ya se apoya, cascada salvaje 200 litros de agua hoy el hexatlón se pone más difícil más complicado necesitan más habilidades más destrezas Ozzy es muy buen futbolista Ozzy tira muy bien le pega estupendo a la pelota tiene uno abajo Ozzy tira dos abajo rápido el que ha tirado más rápido es Capitán Araujo en 58 segundos Ozzy puede acabar con esa marca parcial lanza el chino Ozzy lo acabó le da el primer punto a contendientes 4 a 1 estupendo lanzamiento Ozzy Muñoz Reyes un atleta completísimo 1-23 la mejor marca récord de circuito Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga ¿Quieres agua para enjuagarte? No sé No sé Te voy a echar a huevada No sé ¿Qué hiciste? No sé Con la técnica, no No Creo que fue aquí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no O sea, vamos a saltar con buena ventana O sea, vamos 4 a 1 4 a 1, ¿no? Sí, 4 a 1 4 a 1 Muy bien, fíjate Y ellos escogieron Y luego yo siento que Tú escoges el final Y llegas confiado 4 a 1 Están ganando los rojos Es la batalla por la supervivencia En la línea de salida Aparece Isa Flores Enfrenta A la recién llegada al hexatlón Igual que ella es Paola Vásquez De contendientes ¿Listas? 3 2 1 Ellas hoy no están en peligro No han cumplido su primera semana En el hexatlón Pero pueden ayudar muchísimo A sus compañeros Hay que recordar Que las chicas de contendientes Sí corren riesgo Del otro lado Con los rojos Son los hombres Los que están en peligro Llega primero esa plataforma Paola Vásquez Ya sube Ya aborda Y empieza a calar Isa Flores Hay que ir para arriba Viene la corredora de 400 metros La chica de azul Es Paola Vásquez Está reconociendo el circuito Es la primera vez que lo enfrenta Misma situación para Isa Allá van A darle vueltas Esa Tuerca A sacar la manivela Empieza a hacerlo Es para el otro lado Sí Estaba haciéndolo para el lado incorrecto Isa ya encontró Hacia donde corre esa tuerca Paola ya le lleva una tuerca De ventaja Atención a la hora De los disparos Hay que recordar Que hoy el final La zona de definición Le eligió Porque así ganó El circuito De 4x4 El equipo de contendientes Paola empuja La manguera Contra el chorro de agua Y ahora Viene la cascada Quien encuentra La mejor manera De subir Zona resbalosa Sobre acrílico Te ayudas de la cuerda Tiró con toda tu fuerza Hay que bajar 200 litros de agua Ya lo hizo Isa Flores Con toda la incomodidad Que supone Que se te venga una oleada De este tamaño Isa le dio la vuelta Al circuito Isa va a tirar primero Campeona nacional De 100 metros De 200 Viene la sinaloense Tiene una Ya va a tirar Paola La sinaloense Del otro lado Falla Lanzamiento Ya empató Paola Va a tirar Tiene ahora el timing Tiene dos pelotas A su favor Ya tiene dos Paola Puede acercar A contendientes Batalla por la supervivencia Tira Paola Parecía bueno Y otra oportunidad Ahora para Rojos Isa se va por un lado Paola coloca Viene ese balón Tira Y lo bajó Es Paola Vázquez Que bien Contendientes 4 a 2 Están en la pelea Dos minutos 15 El tiempo De Paola Ay no Sorry chicos No hay problema No hay problema Vas a volver a enfrentarla en otra Y le vas a ganar No son mejores que nosotros Dele Al final fueron los tinos ya Ese de la esquina fue el que más trabajo me costó Porque el de en medio de acá lo pude centrar bien Yo vi que dos te pasaron así como que por arriba Fue bien en medio Iban a pegarle pero le botaron No sé si le di muy fuerte No estuvo bien porque le diste buena dirección No es que aceleramos wey O sea tranquilos Exacto ¿Se calmó? Se puso uno La tiró y pensaste Y con confianza Contendientes se está recuperando Ya estamos 4 a 2 Es el duelo por la supervivencia En la línea de salida por famoso Saris Cazares Se enfrenta a Gonzalo Pons ¿Listos? 3, 2, 1 Aquí vienen Para Aris es muy importante sumar el punto Entregar la victoria Los hombres de famosos están en riesgo Buen clavado de Aris Va por él Gonzalo Gonzalo conoce ya este circuito Empiezan a calar la balsa Aris con buena técnica va para arriba Veremos quién puede sacar ventaja En la zona de tuercas Buen salto de Aris para ganarle un metro más A Gonzalo en la salida Pero sube mejor a la plataforma Gonzalo Y ahora Aris Aris está luchando por su continuidad Los hombres de famosos se lo están jugando Gonzalo ya salió Eso Aris Dale, dale Del otro lado Gonzalo A sacar la segunda tuerca Empujan al mismo tiempo Van parejos Ahora se resuelven la cascada Aquí alguien podría sacar ventaja Para llegar con tiros adicionales 4 a 2 en global 200 litros de agua para abajo Aris Aris buena Salida rodando Gonzalo no se deja Gonzalo llega a zona de lanzamientos Aris prepara Viene el veracruzano Tiro nada Gonzalo bajó el primero Aris empató Aris tira Desviado Gonzalo Tiene dos estupendos tiros Justo al centro Regresa Gonzalo con dos pelotas Aris con tres Aris pierna derecha Perfila Lanza Gonzalo Es Gonzalo Pons El jugador de la selección mexicana De rugby 4 a 3 Contendiente se está acercando 1 a 26 El tiempo de Gonzalo Oye ¿Cómo se te hizo esa m***a agarrarle? Le agarré un poquito mejor que la otra vez Aunque me vi torpe en la segunda Se me atoró La primera bien La segunda como que no le agarré el ritmo Perdí mucho tiempo En esta Porque se me fue el pie Abajo Cuando me subí a esta Se me fue el pie ¿Qué te dijimos? ¡Youtube! ¡Venga, que venga! ¿Qué te veía a cuál? ¡Ari, llegaste antes! No, ya sé Pero digo Se me fue el pie Nada más Para que tengas cuidado Ahorita que pases ¿Qué te veía a cuál? Jálate así En lugar de derribarte Con las piernas 4 a 3 está la competencia Batalla por la supervivencia En la línea de salida Ella es Sudiquei Rodríguez Enfrenta a Andrea Rochi De contendientes listas 3, 2, 1 Este no es un circuito de velocidad Sudiquei Rodríguez Nuestra gran velocista mexicana Tiene que enfrentar otra clase de retos Y del otro lado Andrea Rochi Puede ser un circuito muy bueno para ella Es una atleta muy completa Muy pareja En todas las condiciones necesarias Para triunfar en el éxatón Tiene mentalidad Tiene destreza Es buena tiradora Tiene una velocidad También notable Y por eso Está dando aquí el primer salto A la pileta Es muy valiente Andrea Rochi A sacar esa primera tuerca Darle vueltas a la manivela Empezar a agarrar velocidad Andrea lleva vueltas de ventaja Va a sacar la primera Pasa sobre una pequeña viga 30 centímetros tal vez menos Y llegas a la segunda plataforma Echa un vistazo A ver cómo está la situación Sudiquei Recorta la diferencia Sudiquei aquí puede salir primera El salto es bueno para Andrea Atención con la cascada salvaje Sudiquei Gala Primero Abrió Volteó ese Tambo Andrea Rochi Va a llegar primero a zona de lanzamientos 4 a 3 Contendientes Está perdiendo por uno Es duelo por la superimencia Parcial de 1.15 Para Andrea Va a patear Sudiquei Llegó 3 segundos más tarde Se va por un lado Sudiquei tiene uno Hay que recordar Que contendientes eligió este final Ganaron el duelo 4 por 4 Y eso les dio derecho a elegir esta zona de definición Pateando balones de fútbol Balones de fútbol sala Más pequeños de un balón de fútbol campo Del número 5 Atención Lanzamiento Patea Andrea Sigue arriba con tres objetivos Sudiquei Tiene uno abajo Está ganando famosos por uno El récord para las mujeres Lo tiene Carmelita Correa La mujer que más rápido tiró Ha sido Paola Vázquez 39 segundos El que más rápido Acabó con los objetivos Fue Ociel Impresionante Con 17 Andrea Ya empató Andrea tira Va votando Están tirando sobre arena Hay que recordarlo Las pelotas extraños Y luego entra una superficie lisa Totalmente plana De madera Sudiquei regresa Le quedaron los objetivos abiertos Tira con la punta Sudiquei Tira parte interna Estuvo cerca Andrea lo intenta Nada Están parejas Sudiquei Tiene uno de ventaja ¿Quién regresa primero? 4 a 3 el marcador global Juegan por la supervivencia Las mujeres del equipo azul están en riesgo Los hombres del equipo rojo Sudiquei Parte interna Sudiquei Cerca Sudiquei De Valle de Bravo Estado de México Tira cerca Sudiquei 3 a 28 Lo acabó 5 a 3 Marcador para famosos Javi te lo cobra Y falta la segunda ronda Y lo vamos a cobrar ¿Puede ser? ¿Algo? Que no quería decirlo Para que lo escuche la gente Si están así Unas bochecitos Piernitas Ponemos el balón Y queda limpio Si queda otro Ya es así Hasta que quede ¿Pensaste? ¿Cómo lo que? No, o sea, es que en ese momento Como que no te sale derecho Porque está como De subida Y luego está la superficie No ha estado mi forma Y luego la rampa brinca mucho Hace como Tum, tum, tum Sí Es lo que estaba viendo O sea que tú le pateabas así derecho Y así Se vuela Yo le trataba de dar derecho Pero ¿Cómo lo platico? Sí Jueve, jueve, jueve Sí Pero bueno ya Pero muy bien Lo ganas Se ve al fondo Mariano Venga, venga, venga Tenemos al mejor coach Tenemos al mejor coach Sí, tenemos al mejor Una cosa muy importante Péguenle al balón con confianza Le pegan bien inseguras Lo hacen así con miedo Péguenle Pum, pum, pum Pum, pum Viendo el objetivo Con confianza 5 a 3 el marcador Está ganando famosos A plata Forma de salida Mariano Razo Y Mariano Fue quien escogió a Javier Como rival en esta primera ronda ¿Listos? 3, 2, 1 Hay que ver a este chico Fabuloso Gimnasta mexicano Además Se ha levantado De una lesión Tremenda Pero aquí está Dando la cara Disfrutando la vida Compitiendo Desarrollando Su máximo potencial Y qué decir de Javi Javi es el corazón Del equipo De contendientes Una super actitud Siempre Un atleta Completísimo Porjado en las canchas De fútbol Pero además estudioso Profesional De la educación física Graduado en educación física En cultura del deporte Mariano batallando Con la tuerca Del otro lado Javi encontrado Una mejor técnica Salió primero Mariano El hombre más rápido En llegar a zona De lanzamientos Es Aris Cázares Con 1, 0, 2 1, 0, 2 En el parcial Se le resbala Esa manivela A Javi Pero al final sale Dos pasos De ventaja Para Mariano El choque es violento Cuando llegan Al final Mariano A jalar la cuerda Y luego A ver Cómo jala Esa Argolla Y luego terminó Y luego terminó Su carrera universitaria Mariano tiene dos Mariano Mariano Tira a un lado 26 años de Javi 19 de Mariano Mariano Ya con una semana Aquí lo acabó Es Mariano Es Mariano Razo Gimnasta Mexicano 1, 41 6 a 3 Paraz Famosos No quise perder Güey Yo sé que nadie Quiere perder Pero Es que no hay que pensar En perder o ganar Sí güey Te lo juro que Te lo juro que ponía el balón Es que si era presión Y acá güey En los últimos dos Que tiró Javi Ya lo hizo tranquilo Sí los tiré O sea todos los que perdimos El punto era de que Lo poníamos y rápido Lo poníamos y rápido O sea así es Es rápido También es rápido Con confianza Sí pues o sea Nos falta con confianza Porque tenemos muy rápido Ahí tienes raspadas Sí ya sé Con acadele Pero con qué fue Con este No y el clavado Lo hiciste súper chido Te metiste Ya ves que de clavado Sales ahí Era clavadista Ya Venga Venga Lili Yo competí con la Rommel Sí Está presionadista Entonces tú agarra No, no da una Ahorita no da una Tú agarra a Isa Vuelo de Isa Seis a tres ganan los famosos Por ahora Porque contendientes Quiere forjar una remontada Batalla por la supervivencia Semana número siete En la línea de salida Ella es Aleli Hernández Enfrenta a Evelyn Guijarro ¿Listas? Tres Dos Uno Evelyn Guijarro Una de las mejores En el hexatlón Son treinta kilogramos De peso Combinado En esa Estructura Para después De catorce metros De recorrido Salir al agua A jalar A jalar esa balsa Atención con Evelyn Es muy buena Jugando fútbol Es muy buena Pegándola a la pelota Ya la hemos visto Se tiene mucha confianza Atleta Súper completa La de contendientes ¿Qué decir de Aleli? Forjada en el alto rendimiento Llega primero A la plataforma De la tuerca Evelyn Guijarro Aleli agarró Mejor vuelo Aleli ya le dio la vuelta Aleli ya está adelante Aleli encontró Una técnica perfecta La esgrimista mexicana Acostumbrada a trabajar Con las manos Todo el tiempo Empuja Qué buena ventaja Está generando Aleli Hernández Seis a tres Ganan los rojos Gracias México Por acompañarnos Donde quiera que te encuentres Para vivir El auténtico espectáculo Del Hexatlón 200 litros Van para abajo Evelyn Aguanta la cascada salvaje Aleli sale primero Última rastrera Buena rodada De Evelyn Necesita lanzamientos adicionales Aleli Porque Evelyn tiene muy buena puntería 1-20 El parcial de Aleli Tiene uno abajo Evelyn responde Evelyn tiene uno Evelyn Lanza Buena técnica Pasa cerca Aleli se va por el medio A recoger pelotas De lado rojo Evelyn tiene dos Atención con Evelyn Tiene buena clase Tiene buen estilo Tira Tira a un lado Evelyn Con uno de ventaja Evelyn tira Lo acabó Es Evelyn Guijarro 1-51 Nuevo récord de mujeres 6-4 Aris y tú Aris y tú Para que entres Oye Sí A ti Bueno Uno, dos, tres Pero nosotros Mira Es que Vamos a tener dos elecciones Pato que entre 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 Iniciamos la segunda ronda 6-4 Está ganando Famosos Se juegan La supervivencia En la plataforma De salida Sale por primera vez Al circuito Él es Dragon Lee Se enfrenta A Gonzalo Pons ¿Listos? Tres, dos, uno Hay que recordar Que hoy el circuito Es modificado Arranca con este pasillo Dos cambios De dirección Cargando una pesa De 50 kilogramos Para los hombres Para los hombres Espectacular El salto Como si fuera Desde la tercera cuerda Para Dragon Lee Sin embargo El hombre que saca Mejor provecho De la balsa Es Gonzalo Que viene de entregar Punto Viene de ganar Segundo salto Del hombre de contendientes Dragon va a tratar De recuperar Aquí en la manivela En la tuerca Velocidad de manos Hay que tener cuidado Porque esa manivela Te golpea Te lastima la mano Ya está Va para afuera Gonzalo Estupendo ritmo Ya salió Y va a empujar La compuerta Contra chorro De agua De manguera De bombero Y a enfrentar La cascada salvaje Zona resbalosa 200 litros de agua En tu contra Es como si una ola Se viniera sobre de ti Gonzalo va a tener Lanzamientos adicionales El hombre que más rápido Ha bajado Los tres objetivos Fue Osiel 17 segundos Estupendo parcial De Gonzalo En 1-0-2 Lanza Gonzalo Buena técnica Tiene uno Prepara Patea Gonzalo A un lado Dragon Dragon es un hombre Apasionado de la lucha De los deportes De contacto Él nos ha dicho Que es lo que ha practicado A lo largo de su vida Kung Fu Lucha olímpica Corre, corre, corre No es precisamente Un hombre que Se ha apasionado Del fútbol Y lo tiene Gonzalo Ponce Entrega su segundo punto De la jornada 1-32 6-5 Marcador No hay que dejar Que nos monten otra vez ¿Te costó trabajo Dragon ¿Te costó trabajo en esta? Me resbalé ¿Te resbalé? ¿Cuál? ¿De los hombres? En roja No, en el agua No, en el agua ¿Quererás que se me olvide El agua? Ah, se te olvidó Jalarle No, no, no Y cuando viene el agua Se regresó Es que si tiene Entraste muy rápido En esa parte ¿Sabes qué hago? Voy pisando No voy de rodillas Como que voy escalando Se me hace más fácil Yo en cuanto me intenté parar Como que me jamás Bien menos Muy bien Muy bien La hora de tus imputas Súper bien Te viste muy relajada En las patadas Se ve padre Creo que ya tienes Contrario con el Real Madrid Creo que ya me llamaron Con la ayuda O el Real Tú escoges El Real El Real No, la mitad Bien menos Bien Venga Seis a cinco contendientes Está apretando la competencia En la línea de salida Por el equipo rojo Sudi K. Rodríguez Se enfrenta A Nata Librito ¿Listas? Tres Dos Uno Las dos corredoras De 400 metros Vaya se enfrentan aquí En este circuito Que arranca con 14 metros Pasillo con dos cambios De dirección Y luego un salto A la piscina 50 metros De circuito acuático De un total De 80 de recorrido Va jalando primero La corredora De Acapulco Guerrero Ella es Nata Librito Pero retomó Perfecto Sudi K. Rodríguez Que viene de entregar Punto Para Nata Y es su primera carrera Del día Segunda ronda No participó En la primera Sudi K. A darle vueltas Esa tuerca Paso Arauco Con el colcheo Del otro lado Capitana Azul Javi Márquez Están parejas Un paso de ventaja Para Sudi K. Frena ligeramente Nata Librito Sale Sudi K. Potencia pura Aprovechando Todo el entrenamiento De años de competencia Echa un vistazo A ver dónde está Su rival También es importante Situarte en la competencia Para saber si arriesgas Saber si juegas seguro Vienen para abajo 200 litros de agua Voltearon ese tambo Sale primero Sudi K. Veremos qué tan vuelve Pateando Nata Librito Sudi K. ya probó 6 a 5 el marcador Gracias por acompañarnos Donde quiera que te encuentres Gracias por estar con tu familia Esto es el Hexatlón Sudi K. golpea Tiene uno Sudi K. acomoda las pelotas Tira Nathalie Sudi K. con bote y todo Tiene dos Tira Nathalie A un lado Sudi K. punterazo nada Nathalie se le fueron a un lado Sudi K. muy cerca Se juega en la supervivencia Las chicas del equipo azul Están en peligro Los hombres del equipo rojo Nathalie Brito Uno menos Sudi K. Nathalie Brito Ya pató Y ahora Nathalie Lo puede acabar Nathalie tira a un lado Sudi K. A recoger pelotas Se vuelve dramático Puede ser el empate Para contendientes Tira, 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 tira Nathalie nada Tira Sudi K. tampoco Nathalie Brito Prepara Pinta, tira Desviado Sudi K. a recoger Con cuantas vuelve La chica más rápida Ha sido Evelyn Guijarro Hasta el momento El hombre más rápido También de contendiente Sosiel Sudi K. con oportunidad Desviado Algunas prefieren Retomar una posición No hacerlo de manera recta Totalmente Buscar alguna diagonal Tira Nathalie Lo tiene Entrega Punto México Esto se acaba de empatar 2.37 El tiempo De Nathalie Cuéntase contigo Nath La palanca Nath Arrancido Nath Es que Al que luego Se me desespero Solo escuchaba Relájate Con confianza Tranquila Imagínense mi cara Ahí en esos cuadritos Yo siempre pensaba Le van a dar a todos Yo pensaba Si no doy el punto Si él me va a matar Yo dije Dije Si él me va a golpear Es el poder del tote Pero es que elegiste de mal Agarraste el águila Tenía que agarrar el tiburón El tiburón Porque está en el agua Y me faltó el león También Porque es una combinación De tiburón con león O el águila Para que la agarre el tiburón Te vaya borrando Como distinto Me lo cruzo por arriba No supe bien aquí Esta cosa Iba de rodillas Me costó mucho trabajo Está resbalocito eso Me resbalaba exactamente Seguí que subía Y me iba hacia atrás La palanca Ya Hay un pequeño apoyo en medio Traten de dejar un pie así Así en el apoyo Jalarle Y cuando caiga Seguirle Eso fue lo que hice Pero cuando subí Me fui hacia atrás De la cara como de ladito Para que no te entren los ojos Y seguirle Hasta arriba Ya pasaste el no, Raúl Sí ¿Cuántas vamos a esas? Ya las empatamos a esas No voy a quitar esto Porque está Yo también ¿Cómo te sientes tu pie bien? Pues es que Ya me está como Ponsando A ver 6 a 6 El marcador Nada para nadie Después de 12 carreras Se juega en la supervivencia Capitán Patricio Araujo Contra Capitán Azul Javi Márquez ¿Listos? 3, 2, 1 50 kilos para arriba 14 metros de recorrido Dos cambios de dirección Quien salta primero al agua Aprovechando Fuerza y zancada Capitán Javi Márquez Va para arriba A calar la balsa Un hombre que es especialista en esto En entrenamiento funcional Va por el Araujo Ya le lleva dos pasos de ventaja Tal vez tres Salta Buena salida de Javi Márquez El paso va por él Javi a tratar de agarrar vuelo En esto es muy bueno Araujo En darle la vuelta a la manivela Javi viene de perder con Mariano Ya está en la segunda tuerca Dos hombres forjados en el fútbol Un futbolista profesional El otro Que también trabajó en las academias de Atlas del Tecos Ahí se entrenó Pasó por estudiantes de alta mira Y ahora entrenador profesional en gimnasio Lleva un cuerpo de ventaja Javi Márquez Va a rodar primero Va a tener lanzamiento de ventaja Javi Con tendientes de puede dar la vuelta a la competencia Buen parcial de 1-0-6 para Javi Tiene uno Javi tira con estilo Tiene dos Javi atención Javi tira nada Pato ya bajó uno Pato bajó dos Tira Javi Pato, Pato Nada Por cuántas pelotas va Pato Regresa con dos Javi Tira Javi a un lado Javi intenta Pato nada Javi lo tiene Es Capitán Azul Javi Márquez Le dieron la vuelta La contendiente Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me lo hiciste más rápido y ahí fue donde le dio el helero. Dale la mía, pégalo. Te lo juro que le doy el p... Ahorita me estresa mucho, güey. Oye, ¿y por qué no cuando, bueno, ya otra vez? Venga, Pau, ya se va. Venga, Pau. ¡Venga, mi Pau! ¡Venga, Pau! Vamos a empezar otra vez, vamos. ¿Vamos empatados? Sí. ¿7-6? Vamos arriba. Sí, ¿todavía? Ellos van arriba por uno. Ellos van arriba por uno. ¿Ellos van arriba por uno? 7-6. Pues igual, también. ¿Sí? Pues igual, todos con una mentalidad de... Sí, 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 sí. De empezar y de ganador. ¿Te duele mucho? ¿Por esto? ¿Por esto? Ay, le duele el dedito. ¿Quieres hielo? Es que sí me duele, güey. Te lo juro que te duele, pero otra técnica con el poño. Pues ya le hice así y ya hice la del menos, güey. A mí no me sale así. Era más rápida, pero me dolía, güey. A mí no me sale así. ¿Otra? ¿Tienes hielo? ¿Te salió el punto? ¿Te salió el punto? ¿Te salió el punto? Gracias, güey. Sí, bien. Bien, bien. Me relajé más, güey. Tengo que hacerlo porque tú hiciste en la primera ronda. Ahora me corresponde hacerlo en la segunda ronda para hacer la celebración totémica. Totémica. Te salió el punto. Hielo. ¿Hielo? 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 Hi, hola. Estamos en zona de puntos cruciales. Es la batalla por la supervivencia por famosos. Ella es Ana Laura González, se enfrenta a la recién llegada Paola Vázquez. ¿Listas? Tres, dos, uno. Aquí están. Se enciende el circuito, se enciende la pista. Paola Vázquez, corredora de 400 metros, deja las pesas. 35 kilogramos para mujeres, han quedado atrás. Salto a la zona acuática. Esto es territorio de Ana Laura González, orpista mexicana. Ana, acostumbrada a nadar todos los días en las olas en el mar de México. Pero sube primero, buena potencia en piernas de Paola. Nuevo salto al agua. Paola viene a entregar punto. El récord de la pista lo tiene Evelyn Quijarro. Y la más rápida, en zona de definición también Evelyn. Natalie coacheando a su compañera. Muchas veces en la pista de atletismo, Paola Vázquez. Hay ventaja en la tuerca. Número dos ya para Ana Laura. Ana Laura salió primero. Dos, tres, cuatro, cinco pasos de ventaja. La compuerta quedó atrás. Va para arriba, Ana Laura. Zona resbalosa. Llega al borde. Jala 200 litros de agua. Voltea el tambo. Paola. Ana Laura. Qué buena carrera. Ya está en la rastrera. Ana Laura sale. Paola descarga. Va a haber lanzamientos para la Laura. A su favor. Tira. Nada. Vamos a ver si puede sacar ventaja. Tiene uno. Ya hay ventaja en el circuito para Rojo. Siete a seis gana contendientes. Lanzan a Laura. Estupenda. Qué bien. Otra vez. Viene de pierna derecha la surfista mexicana. Tira cerca. Allá a la derecha. Paola cero. Paola, nuevo intento. A un lado. Ana Laura prepara. Meticulosamente visualiza. Ana Laura González. Mano arriba surfeando la vida. Siete a siete. Uno, cinco, tres el tiempo. Ahí es cuando te exigen, está. Ahí es cuando te exigen. Ahí es cuando te exigen. ¡Dale, Ana! ¡Féntele, Pau! ¡Féntele, Pau! ¡Vamos, Ana! ¡Venga, venga! ¡Sí! ¡Venga, me equivocan al tiro! ¡Venga, me equivocan al tiro! ¡Punteabas, pero peinabas la punta! Pero así se me iba de hecho hoy. ¡Ey, una porra para Irvin! ¡Ey, Irvin! Ok. ¿Quieres que te dé la arena? ¡Dame! Luego, ya te decía... ...que esta no te sale. Cambia el tiro de lado y te quedaste aquí todo el tiempo. ¡Esta cosa me costó un poquito! ¿Te lo mato? Así es así. Nada más se me me quedó muy despacio. ¡Dale, dale, 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 dale! Si ves que no puedes, empiezas a pegarme. Porque gire solo y le vuelves a pegar y no dejas que se pare. ¡Venga! ¿Dos metiste dos ya? Escuché tus consejos, Capi. Lo hice como me dijiste. Ahí estuvo, como me dijiste, Capi. Fueron los dos puntos. Eres el mejor maestro, Capi. Aunque nos veamos mal, Irvin está... Mentalmente, sí. Sí. Hay que darle por su lado. Hay que darle su tiempo. Hay que darle su tiempo. Deja... ¿Lo acompañas? Sí, güey. Para que vea, igual. Yo creo que hasta es más difícil a veces adaptarse, porque como tú tienes... No estás acostumbrado a hacerlo en el pasto, es cambiar totalmente lo que tú haces. Una gran alumna que supera al maestro. Gracias, Diego. Ya veremos en pasto, a ver qué tal. En pasto a ver cómo nos va. Ya tendremos la oportunidad de jugar. Pero ya empató el juego, Anita. Venga, venga. Venga, Rojo. Venga, venga, venga. Después de 14 carreras, nada para nadie. Duelo por la supervivencia. En la línea de salida por famoso Celesaris Cáceres. Se enfrenta a Irvin Acosta. ¿Listos? Tres, dos, uno. Para Aris es fundamental ganar este punto. Los hombres de famosos están en riesgo en caso de derrota. Serían hombres, los querían al vuelo de eliminación. Pero si pierde contendientes, serían mujeres. Es el desenlace de la semana. Para siete, Aris tuvo un estupendo parcial de 1-0-2. Uno de los mejores tiempos de llegada a la zona de lanzamientos. Pero terminó cayendo ya en la carrera global a la hora de pegarle al balón. Irvin también viene de caer en la primera ronda. Sale primero Aris, pero Irvin ya recomeró. Aquí gana o pierde desventaja. Mariano Razo, que ha forjado buena relación con Aris Cáceres. Es el hombre que está coacheando, el que está alentando, el que está apoyando. Va para arriba Aris. Gana la argolla. Tipo fortísimo Aris Cáceres. Buena rodada, salida. Estira el cuerpo. Rastrera. Llega primero. 0-58 segundos. El mejor parcial de la jornada para Aris. Irvin llegó. Tres segundos más tarde. Tiene uno. Lanzamiento. Patea Aris. El del puerto de Veracruz. Los dos son del puerto de Veracruz. Pega, pero no se cae el de Irvin. 1-0. Está ganando contendientes en cuanto al lanzamiento. Está 7-7 el global. Tira Aris. Tiene. Ya empató. Aris. 0-0. Aris, prepara. Pierna derecha. Tira fino. Impresionante. Doble play. Aris Cáceres. Increíble el disparo. 8-7 marcador. Lo que acaba de hacer Aris. 1-0. 2-0. 1-0. 2-0. 1-0. 2-0. 3-0. 3-0. 4-0. ¡Vamos, Silen! ¡Ánimo! ¡Venga! 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 ¡Venga, vamos, Azules! Sí, para el coche me ha dicho que te debas levantar calma. Otra vez la pusiste así super lenta y tal, así. Pensé que quería darle y darle en la primera. ¡No has entregado a los que no tienes! ¡Venga! ¡Eso! ¡Ey! ¡Venga, güera! ¡Venga, güera! Estuvo chido. ¡Ay, gracias a Dios! Por lo menos me voy cerrando la semana al menos con un punto. Pero luego sigue Patrick. Y luego sigo yo. Patrick, tú y... A Lely. A Lely. Sí. Si gana Lely ya sería Patrick por match. ¡Bien! ¡A Lely! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Nadie, Sebas! ¡Nadie! ¡Dale! ¡Dale! Se encienden las alarmas, México. Esta batalla por la supervivencia están 8 a 7. Está ganando famosos por los rojos, Aleli Hernández, por azul, es Andrea Roche. ¿Listas? Tres, dos, uno. Están libres, se enciende el circuito. 35 kilogramos de peso, vean con qué agresividad lo llevan. Aleli con un paso de ventaja entra primero el agua. Zona de balsa. La esgrimista mexicana contra la guerrilla tenista del Estado de México. Hizo un estupendo recorrido, Andrea, en la jornada, en la ronda número uno, pero terminó cayendo. Nunca encontró el disparo. Aleli a darle la vuelta. Lleva ya algunas vueltas de ventaja, pero es una cuestión de flujo y de velocidad. Sale Aleli. Andrea va por ella. Los rojos quieren ponerse en situación de match point. 8 a 7, el marcador global. Salió Aleli. Va a empujar con puerta, con toda la fuerza de piernas. Va al agua otra vez. Andrea contra el chorro de agua. Aleli. Va a jalar, llega al borde. Va a jalar esa argolla. Descarga de agua, aguanta la oleada. Andrea está recuperando. Con la ola encima, trata de salir. Va a tener llegada primero Aleli. 1'14 el parcial. El récord lo tiene Evelyn Guijarro. Ya tiene uno abajo. Aleli Hernández tira muy arriba. Andrea. Andrea buscando el primer objetivo. Andrea tira nada. Andrea tiene el timing. Andrea no puede empatar. Andrea toma aire, jala, le pega la arena. Regresa Aleli. 8 a 7, gana por uno. Famosos. Las chicas de contendientes están en peligro. Aleli tiene dos. Tira Andrea, suave, ya bajó uno. Tira Andrea, bajó dos. Tira Andrea, tira Andrea, tira Andrea, nada. Lanza Andrea tampoco. Regresa Aleli, todo cambia. Aleli. Desviado. Tira Andrea, lo bajó. Gran regreso de Andrea. 2'09, marcador. 8 a 8. Responde contendientes con la fuerza del equipo azul. Responde contendientes con la fuerza del equipo azul. Tira, venga, faltan dos. Pero lo que le estaba diciendo, Pato, es que a la pelota, hace cuenta que le puede, en lugar de pegarle, que le den así, güey. No, es que ella le da así por arriba, entonces la pelota se va derechito. Sí, se va derechito. Inconscientemente, no sé quién me gritó, si alguien, ay, como que me cambió el chiflo, así, ay, ya, y le iba a gritar, no me grites. Llega la que sigue, pum, eso, pum. Como que... Que le quitaste el balón. Sí, exacto, o sea, como, ay, joder, policía. Le hice buena dirección punta, anda, ahí está. Sí. Bien gritado. Nadie se va. Yo no estaba viendo, la verdad. Yo no estaba viendo, la verdad, yo estaba así. ¿Viste? No, yo estaba, o sea, todo. Nunca, bueno, al menos hoy no. ¡Venga el Patrick! ¡Venle, Patrick! Ocho a ocho, el marcador, México. Las alarmas están encendidas, duelo por la supervivencia. En la línea de salida por los rojos, Patrick Lolliger. Se enfrenta a Ossi Muñoz Reyes. ¿Listos? Tres, dos, uno. Cae la baranda, levantan las pesas, y aquí vienen. Ossi Muñoz Reyes, el hombre que tiene el récord del circuito. El hombre que ha tirado más rápido, que tiene una estupenda pierna para patear balones. Se enfrenta a Patrick Lolliger. Duelo complicado para Patrick. Del otro lado, un tipo rapidísimo y muy buen definidor. Ossi, ya saca ventaja a Ossi. Es la oportunidad para contendientes de colocarse en situación de match point. Salta al agua de nueva cuenta, Patrick. Ya le lleva una tuerca de ventaja a Ossi. Ya la sacó. Segunda tuerca, toma vuelo. Patrick va por él, está recuperando. Ossi, a empujar la copuerta. Mira, muy eficiente Ossi en todos sus movimientos. Va para arriba. Cascada salvaje. Jala la argolla. 200 litros. Arriba. Le da la vuelta, viene para abajo. Atención por el récord del circuito. Ossi, lanzamientos. Vean cómo le pega la pelota, tira uno. Segundo intento, apenas pasa. A un lado tiene dos. Patrick saliendo de la rastrera. Es para ponerse en situación de match point. Lo tienen. Nuevo récord del circuito, 1-19. Match point para contendientes. ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Venga, para tres! ¡Venga, Patrick! ¡Match point para contendientes! Como que llegué y al punto en el que llegué que me iba a metar, llegué con el fin izquierdo y me sacó de onda. Me sacó de onda porque sí me saltó con el derecho y me clavo. Y ahorita llegué como que con el izquierdo y como que... ¡Véntele, Patrick! ¡Véntele, Patrick! ¡Ay, te piste parada! A ver. ¡Invan! ¿Quieres agua, Patrick? ¿O las dos? Yo opino que mandemos al príncipe de Persia. Es su mejor amiga. ¡Pues hace las arenas del tiempo! ¡Pues hace las arenas del tiempo! ¿Cómo lo ves, güey? Se le hizo muy bien. Si ahorita Ebe no se lo lleva, yo creo que lo mandamos a ver. Yo creo que sí, güey. Lo hizo mucho mejor. Ojalá y se lo traiga Ebe, pero la neta, yo siento que... Yo estaba entre ustedes, Osiel y tú, güey. Pero Osiel anda muy fino, güey. Tenemos que empatar ahorita. Tenemos que empatar la otra. De las mujeres, ¿quién está dispuesto a hacer el relevo? Sí, estábamos comentando, Pato, que Anita, por ser la que tira mejor, que vaya con un hombre rápido, para que ella sea la que tire. Porque de todos, de hombres y mujeres, ella fue la que tiró mejor. Porque ella tiene un tiro especial que va derecho de punta. Yo estoy de acuerdo, porque... Yo la verdad soy mala tirando aquí. No, y aparte también el agua te cuesta, tú como a mí. No, y aparte ya traigo esta herida mal. Me duele, a ver. ¿Y la sonocita toda esa agua, la nueva modificación del balde, eh? Sí, te frena, güey, sí te hace poquito para atrás, güey. Sí, güey, te pones... Pero ya una vez pasando el agua, ya te avientas, güey. Es match point único para contendientes. Atención, México, no te puedes perder este duero. En la línea de salida por famosos, defendiendo a la esperanza. Ahí es Carmelita Correa, se enfrenta a Evelyn Guijarro. ¿Listas? Tres, dos, uno. Están libres, se enciende la pista. Está 30 kilogramos para arriba y a tomar ese trampolín para saltar al agua. Evelyn tiene el récord de la pista con 1-5-1. Le pega muy bien a la pelota, la que más rápido ha definido en la zona de los penaltis. Carmelita con ventaja, va para arriba. Carmelita, qué buen arranque. Va por ella Evelyn. Carmelita sabe que necesita algo de ventaja, algunos segundos, unos tiros adicionales. Evelyn casi no falla. No hay mañana para famosos. Los hombres de famosos están en riesgo. Las mujeres de contendientes son las que tendrían que ir al duelo de eliminación. Evelyn, voltea a ver el cocheo de Natalie. Sale Carmelita, ya empujó la compuerte y va por la cascada salvaje. Va para arriba, jala ya. Esa argolla caen 200 litros de agua. Ya pasó. Y con maroma y todo, Carmelita correa. Va a tener lo que quería. Tiros de ventaja. Carmelita, es match point. No hay mañana. Carmelita, tiene uno. Carmelita, tiene dos. Impresionante. Evelyn, responde. Evelyn, a un lado. Carmelita, recoger. Evelyn, tira segura. Tiene dos. Evelyn, atención que lo puede acabar. Carmelita, prepara punta fuego. A un lado. Evelyn, 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 Evelyn. Lo acabó, lo acabó, lo acabó. Nuevo récord de circuito es Evelyn Guijarro. Muy bien, muy bien. Muy bien. La que pasa es Evelyn seria del mesmo. Alem! Cuide, cuide, cuide. ¡Com folk uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De verdad, hay que seguir levantando la cara a los que nos quedamos o si nos vamos a apoyar desde afuera. Llegamos súper presionados por hacerlo bien y creo que esto nos tiene que enseñar que aunque nosotros sepamos el tiro, hayamos decidido en otro juego, tenemos que llegar con confianza. Eso nos lo repitió Ciel, confianza, confianza. Y cuando él dijo confianza, todos los demás que pasaron en la segunda ronda lo hicieron increíble. Yo quiero decirles que grito de mí, que los defendí, chicos, con todo lo que tenía. En verdad, los esforcé muchísimo. Desgraciadamente las cosas no salieron. Creo que tenemos que aprender porque las cosas por alguna razón a la hora de que jugamos la supervivencia, pues no nos han salido las últimas ocasiones. Pero considero que hay que analizar, aprender y continuar. Yo quería mencionar a tres personas. Meno, Ebe y Osi nos enseñan. En los tiros siempre están calmados y les sale increíble el tiro. O sea, de verdad me impresiona y eso se contagia. O sea, bueno, hay quienes ya nos pudimos pasar una segunda vez para corregirlo. Pero los que pasaron la segunda vez, la segunda ronda, lo hicieron súper bien. La güera igual respiró, se concentró y esas vibras se agradecen muchísimo. ¡Rojo, rojo, rojo! Atletas del Hexatlón, solo tengo que seguir respirando. Solo tengo que sobrevivir. Porque mañana, mañana volverá a salir el sol y no sabemos lo que la marea pueda traer. Son palabras de Chuck Nolan, mejor conocido como Náufrago, el personaje de aquella inolvidable película de Tom Hanks. Y sí, ustedes hoy, famosos y contendientes, han luchado por mantener vivo a su equipo. Sin embargo, el Hexatlón, esta competencia reclama a un atleta en esta semana 7. Famosos, uno de ustedes terminará muy pronto con este viaje. Contendientes, ustedes por tercera semana consecutiva han ganado en el circuito el derecho a seguir juntos, a seguir unidos. ¡Una semana más! Evelyn, todo mi reconocimiento. Llevo 22 años narrando fútbol, cubriendo fútbol. He visto a pocas tiradoras tan certeras como tú y con esa tranquilidad. Cuéntale a la gente, confiésale, ¿dónde aprendiste a hacer eso? Bueno, pues siempre me han gustado mucho los deportes, pero gracias, no sé, por coincidencia, pude entrenar un poco de fútbol el semestre pasado en el TEC. Entonces yo creo que de ahí se me pegó algo. Poquito. Y pues bueno, lo pude dar a lucir aquí. En este momento me voy a convertir en tu promotor. Y me gustaría anunciar a todo México que al final del Hexatlón para Evelyn, cuando sea que esto termine, la Liga Femenil te tiene que estar esperando. No, mejor los Juegos Olímpicos. Te queremos lanzando jabalina. Gracias, gracias. Además, que no se me olvide, récord de circuito, por si te faltaba. O sí, otro que podría estar pateando penaltis en las canchas. Le pegas muy bien a la pelota y además eres súper eficiente. En los circuitos, nuevo récord de circuito para ti también. El hombre más rápido de la pista. O sí, Muñoz, Reyes y victoria para tu equipo. ¿Cómo te hace sentir todo esto? Aliviado. Le estaba sudando. Dije, no manches. Se puso muy reñido. No, ya estoy más tranquilo. Además, remontaron. Empezaron perdiendo por cuatro. Mantuvo la ventaja a famosos. Y fueron capaces de darle la vuelta en el momento más importante. ¿Cómo lo están haciendo? Llevan tres semanas ganando esta batalla. Han ganado en las últimas dos semanas y media más duelos que el equipo de los rojos. ¿Cómo lo están haciendo? Pues, echándole ganas. Echándole muchas ganas. Es algo muy mexicano eso. No hay de otra. Echarle todo lo que se pueda. Y pues, así me gusta, amigo. Así me gusta. Hola, Antonio. Gracias. Ha llegado el momento de anunciar al atleta de famosos. Porque famosos tendrá que ir al duelo de eliminación. El atleta rojo con más puntos hasta el momento. El más eficiente, el más productivo. Y el hombre que tendrá que tomar la decisión de qué competidor tiene que ir al duelo de eliminación. Esa persona es... La persona con más puntos en el equipo rojo que tendrá que decidir qué competidor va al duelo de eliminación. Esa persona es... Capitán Patricio Araujo. Capitán, nuevamente. Eres el hombre con más puntos en tu equipo. Y tendrás que anunciar esa decisión en su momento. ¿Cómo estás, Capitán, después de esta derrota? Sí, Toño, pues, aceptando la responsabilidad. Porque es un circuito con un final que, en teoría, tenía que haber hecho mejor. Quizá ese punto hubiese significado un empate en su momento. Y quizá llegar a relevos, como lo dijo Mariano ahí en el team back. Y, pues, aquí todos somos un equipo. Carmelita le tocó esa responsabilidad también de hacer ese punto. Todos somos responsables. Y, pues, nadie se va a dejar abajo. Nunca vamos a levantar la cara y a seguir luchando por este camino que estamos forjando todos nosotros. Sí, que nadie cargue solo con esta derrota porque nadie tampoco debe. Van a gloriarse por la victoria. Cuando trabajas en un equipo. Así es. Capitán, en su momento tendrás que anunciarme después seguramente de consultarlo con tus compañeros y compañeras. ¿Quién será ese atleta que tendrá que estar en el duelo de eliminación? Gracias, Capitán, por tu honestidad, por tu sinceridad. Y trato de imaginar cómo te sientes en este momento. Gracias, Antonio. Y ha llegado el momento de anunciar, famosos, quién es el atleta que automáticamente, por ser el que menos puntos ha acumulado hasta ahora, tiene que ir al duelo de eliminación, a jugarse su continuidad en el hexatlón. Ese atleta es... La persona que va directo al duelo de eliminación, por ser la que menos puntos ha acumulado, esa persona es... Esa persona eres tú. Aristeo Cáceres. Eres el que menos puntos ha acumulado hasta ahora. Son los hombres los que van esta semana, semana 7, al duelo de eliminación. Y tú tendrás que estar ahí. Sin embargo, te recuerdo, todo está en tus manos. Te lo juegas todo en una competencia. No dependes de nadie. Competencia individual. Y puedes hacerlo. Has hecho cosas mucho más complicadas a lo largo de tu carrera en el parkour. Que haya suerte, Aristeo. Aris, semana 7, ¿cómo recibes esto? Esta obligación de ir al duelo de eliminación. Yo me lo esperaba, ya lo sabía. Pues en la semana solamente tuve tres oportunidades de pasar. De las cuales solamente hoy hice un punto. Me siento bastante tranquilo. A pesar de que no he tenido la oportunidad de a lo mejor recorrer todos los circuitos o pasar varias veces. No me siento en una situación en la que me sienta mal o muy presionado. De verdad, hasta siento extraño el sentirme un poco tranquilo de poder dar un buen desempeño en la eliminación. Y pues, bueno, todo sea lo que Dios quiere. Que sea que marque el camino. Y si es el destino y además de mi esfuerzo el estar aquí, yo permaneceré aquí y llegaré lejos. Si no es así, tuve la oportunidad de conocer a muchos participantes aquí, al equipo azul, al equipo rojo. Me siento muy contento de haber estado o de seguir aquí o de tener la oportunidad de estar aquí. Y bueno, yo siento que la estoy aprovechando al máximo desde el día que entré, intentando sacar lo mejor de mí, tratando de adaptarme muy rápido a los circuitos. Pues yo no tenía conocimiento de lo que implicaba, ya que se ve desde una perspectiva diferente afuera. Y bueno, yo recibo esta noticia muy tranquilo. Yo ya lo esperaba. Y bueno, a enfrentarlo con buena cara. El cielo no es nuestro límite. Sky Brothers. Justo, tú que eres el fundador de Sky Brothers, que te has enfrentado a las alturas, a grandes retos. Tienes la oportunidad, Aris, de demostrarlo en cinco carreras o en un máximo de nueve. Todo lo que hay dentro de ti como atleta. Sal a demostrar todo tu potencial. México quiere verlo. Con todo. Gracias, Aris. Cuando un equipo crece, cuando un atleta se levanta, cuando un conjunto progresa, se retroalimenta y se fortalece, hay que reconocerlo, porque es la naturaleza del deporte. Todo mi reconocimiento contendientes por cómo se han levantado de aquella derrota que vi hace un par de semanas aplastante de 10 a 1, a lo que hay hoy, es admirable. Felicidades y vayan a disfrutar su éxito. Seguirán juntos una semana más. Famosos. Famosos a tomar decisiones, a marcar el rumbo del equipo, a abrazar a los dos atletas, que vayan a ese duelo de eliminación y, sobre todo, a buscar esperanza en un momento complicado. Que el espíritu del Hexatlón los acompañe a todos. Y a ti, México, donde quiera que te encuentres. Quédate con nosotros, porque cosas extraordinarias están por ocurrir. ¡Hasta muy pronto! Y hoy fue un día bueno para mí. Tuve que liderar de otra forma, con buena vibra, positivismo, y creo que se dio. Pero ese papel creo que es para todos, no es nada más para mí. Creo que cada uno hace su parte y es lo que ha ayudado a este equipo a tener todos estos grandes triunfos. O si él y Meno tuvieron ahí una buena actuación el día de hoy, estuvieron animando al equipo, pues tratándose de inyectar una buena vibra y se dio, ¿no? Al final todos como que empezamos a jalar más parejo y fue que logramos conseguir la victoria. Pues no quería que se fuera nadie, de verdad, no quería que se fuera nadie. Quería seguir igual, con la misma convivencia. Buena, mala, pero pues igual, que esté, nuestra familia es funcional, está padre. Hoy tuve récord de circuito y me siento muy bien, me esforcé y dio frutos. Estoy triste, estoy un poco molesta por no haber podido dar más, pero eso no quiere decir que yo no me haya esforzado ni que lo haya dado todo. Perdimos, esta vez le toca salir a un hombre y, bueno, a Aristeo por puntos de la semana le toca ser nominado. Nos hemos manejado en esa línea de que sea por puntos. Aristeo, obviamente, fue el que menos puntos dio a esta semana. Ahora, pues, platicar con Mariano y Patrick para ver cuántos tienen y de ahí sacar, pues, el que va a enfrentar a Aristeo en esta ocasión. Yo ya sabía que me iba a tocar en caso de que no ganáramos, que es lo que sucedió, que me iba a tocar a mí ser el automático, el sentenciado de eliminación. No me siento mal, porque es algo que a lo mejor no estuvo del todo dentro de mis manos. No sé con quién me vaya a tocar esta eliminación. No sé, Pato, a quién vaya a elegir del equipo para enfrentarme. Yo estoy tranquilo, que con el que me pongan no tengo ningún problema. No sé, Pato, a quién vaya a elegir del equipo para enfrentarme. No sé, pues, estoy enrito de mi amigo pero me va a tocar en este momento no me va a enseñar. No sé, yo tengo que dejar el equipo para enfrentarme el equipo para el trabajo. Solo quiero dejar. No. No, 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 un animal. No, no. No, 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 no. Atletas del Hexatlón, cuando salgo a la cancha, no sé lo que va a ocurrir. Por eso, vivo para el momento y juego para el momento. Sí, famosos. Con la mentalidad y las palabras de Michael Jordan, es como lo recibo aquí en la sede del duelo de eliminación. Porque el Hexatlón reclama a un atleta, reclama a un competidor en este desenlace de la semana 7. Es el costo que debemos pagar para que esta aventura continúe avanzando. Para que este viaje siga fluyendo. Y hoy ustedes tendrán que despedir a un atleta, Equipo Rojo. Tras perder el duelo por la supervivencia, uno de ustedes tendrá que regresar a casa. Aristeo Cázares, eres el atleta. Hasta ahora, con menos puntos acumulados, automáticamente vas al duelo de eliminación. Pero aquí empiezas de cero. Podrás luchar por tu permanencia. Estarás solo en tus manos, en tus piernas, en tu piel, en tu cabeza y en tu corazón. El poder seguir adelante en el Hexatlón. Que haya mucha suerte, Aris. Aristeo, ¿cómo llegas a esta jornada, a este momento, al duelo de eliminación? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, me siento bastante enfocado. Es una situación que ya me la esperaba por la semana que tuve. No pude tener la oportunidad de pasar tantas veces en los circuitos. Por consiguiente, no pude hacer tantos puntos. Entonces, ahorita vengo enfocado en dar lo mejor de mí para esta competencia, con el rival que sea que me vaya a tocar. Y, bueno, rendirse yo creo que no es una opción aquí dentro del Hexatlón. Vengo bastante tranquilo. Sí con la decisión de dar lo mejor. Pero también sintiéndome un poco incómodo por la situación de tener que enfrentarme contra algún compañero de mi mismo equipo. No es algo muy agradable, yo creo, para quien sea que le toque. La vez pasada fue Jorge contra Patrick. Tuvo que irse Jorge. Entonces, sí es bastante incómodo en ese aspecto. Entonces, yo me siento tranquilo, me siento bastante enfocado y esperando ya saber quién es el que va a ir contra mí en el circuito el día de hoy. Estoy seguro, Aris, que debe haber miles de practicantes del parkour en México que hoy te van a apoyar, que hoy van a estar contigo, incluyendo al equipo que fundaste, los Sky Brothers. Yo espero que todos mis pequeños alumnos de Sky Brothers, que todos mis amigos, compañeros y toda la comunidad estén apoyándome, que mi novia, mi mamá y mi familia estén todos ahí viéndome y hacer lo mejor que pueda para que ellos se sientan orgullosos de mí. Deja la mejor versión de ti. Gracias, Aris, que haya suerte. Capitán Araujo. Eres el atleta con más puntos acumulados hasta ahora de parte del equipo de famosos y eso te da la posibilidad del derecho de decidir, de consultar, pero sobre todo de anunciar quién será el atleta que se va a enfrentar contra Aristeo en el duelo de eliminación. No es la primera vez que te toca, has sido el atleta más consistente de tu equipo a lo largo de estas siete semanas. Y una vez más, aquí estás en este momento. Capitán Araujo, tú bien sabes que esta decisión va más allá de quién compite. Es una decisión también a futuro y una decisión que tendrá, que marcará el rumbo del equipo de famosos en las próximas semanas. Quienes entran a esa pista, entran dos, sale solamente uno. Estoy seguro que habrás meditado muy bien, que habrás consultado con tus compañeros, con tus compañeras. Dime primero, Capitán Araujo, ¿cómo tomaron esta decisión? ¿Cómo tomaste esa decisión? Antonio, antes que nada, saludar a todos mis compañeros, a ti. Esta decisión la he tomado en base a un empate que hubo entre dos compañeros en puntos. Y esa tiene una pequeña diferencia que es en la prueba de contrarreloj, lo que me basé y aparte también lo que aporta para el grupo, lo importante que es y que ha venido creciendo con nosotros desde abajo. Es muy válido. Ustedes y solo ustedes tienen la posibilidad de decidir. Esta decisión la tomas tú en este caso. Tú eres la última palabra, esa a quien voy a escuchar. Al final estoy seguro que lo han consultado porque son un gran equipo, porque se han comportado como tal. Y sí, no todos son puntos. Hay ocasiones en que en un grupo hay que valorar otro tipo de cuestiones que son intangibles, que son difíciles de calcular, que son inconmensurables. Entonces, Capitán Araujo, que la decisión que hayan tomado sea la mejor a futuro, sea lo mejor para el equipo de famosos. Muchas gracias y así será, estoy seguro. Vamos a sacar también de esta pareja que vaya a competir, alguien que vaya a querer crecer, que vaya a querer hacer todo con el equipo rojo. Yo creo que eso se va a demostrar ahí. Aris tiene también gran potencial y la persona que ahorita vaya a anunciar lo va a hacer de la misma manera, estoy seguro. Llevas 15, 16 años formando equipos, siendo líder de equipo, siendo capitán muchas veces en todas las divisiones del fútbol mexicano. Estoy seguro que tienes los conocimientos, la experiencia y todos los valores necesarios para tomar esta decisión. Ha llegado el momento de anunciarla. Capitán Patricio Araujo, ¿Quién será el rival de Aristeo Cázares en el duelo de eliminación? Sí, pues voy a anunciar que fue un empate en puntos esta semana entre Patric y Mariano. Fueron muy buenos competidores en el duelo de eliminación por la supervivencia. Estuvimos ahí, no se nos dio. Yo, Patricio ha aportado mucho al equipo, su experiencia, su liderazgo, las cosas con las que platica uno con él, todo el grupo, creo que son muy importantes. Y aparte de que el criterio que tomé para desempate también de estos puntos fue la prueba contra reloj de entre semana que quedó en tercer lugar. Yo creo que es meritorio. A pesar de que Mariano es más rápido, Patricio pudo estar en tercer lugar y eso fue lo que se tomó y Mariano será quien enfrentará el día de hoy a Aristeo, que sea una sana competencia entre ellos dos. Gracias, capitán. Que sea lo mejor. Gracias. Mariano, ¿cómo recibes esta designación? Hoy tendrás que salir a competir. Tendrás que ir a competir por tu continuidad en el exatlón, con todo y que llevas poco. ¿Cómo lo recibes? Bueno, realmente no me siento cómodo ni feliz con esta situación, porque sé que fui el que menos puntos hizo junto con este Patrick, pero fue porque a la hora de los juegos no me daban la oportunidad de elegir. Entonces tampoco me elegían y en la mayoría de los juegos ganar o perdieras o le daba una vez. Entonces, obviamente, si no pasas, no tienes puntos. Y si no tienes puntos, pues te mando para acá. Entonces, pues ya estoy aquí y me voy a echar las máximas ganas posibles. Pues ya es todo. A ver cómo me va. Te va a ver muy bien, estoy seguro, porque eres un atleta de alto rendimiento. Esto no es la primera vez, Mariano, no es la primera vez que estás en un selectivo, no es la primera vez que te juegas un puesto en una selección mexicana, no es la primera vez que te pones en una estación de alta exigencia. Como gimnasta, yo sé que has pasado por esto muchas veces y que has salido triunfante. Y que además has salido triunfante de otro tipo de cuestiones mucho más complicadas que hoy te tienen aquí. Mariano, que haya mucha suerte. Está en tus manos. Que sea lo que Dios quiera. Muchas gracias. Atletas del Hexatlón, les recuerdo que esta es la prueba más importante que hay a lo largo de la semana en esta competencia. Aquí hay cuatro medallistas. Capitán Araujo, Arely Hernández, Misael Rodríguez, Sudiquei Rodríguez, que además es doble medallista. Si ellos o ellas estuvieran compitiendo aquí, esas medallas las habrían podido cambiar en caso de que lo necesitaran por una vida adicional cuando estuvieran en riesgo de quedar eliminados o eliminadas. No es el caso. Tanto Mariano como Aris entran sin medallas al duelo de eliminación. Tendrán que enfrentar un circuito de 60 metros. Salen, empujan la compuerta, pasan por debajo de la valla, suben una rampa, entran al esqueleto colgante, van en cuatro puntos, bajan. Posteriormente, zona de rieles. Van abriéndose camino, botando los travesaños. Son tres en total. Vuelven a tomar vuelo, suben la rampa, se lanzan por el tobogán y caen a la pileta. Tras salir del agua, hay que encarar una rastrera alta, una rastrera corta. Zona de lanzamientos. Tendrán que sacar de la mesa, lanzando bolsas de arena, los tres cubos que se encuentran sobre ella. Arrancan con cinco vidas. Cada vez que pierdes una carrera, pierdes una vida. Así, hasta que termine tu tiempo en el hexatlón. Que haya suerte, Aris. Que haya suerte, Mariano. Ha sido una semana dura y complicada para ustedes, famosos, pero ha llegado el momento de salir a competir, de dejarlo todo. Aris, Mariano, vayan por su sueño. Que el espíritu del hexatlón los acompañe. Famosos, estén con sus compañeros, porque hoy tendrán que despedir a uno de ellos. No se diga más. Duelo de eliminación semana siete. ¡Que inicie el hexatlón! ¡Que inicie el duelo de eliminación México semana siete del hexatlón! En la línea de salida, Aristeo Cázares se enfrenta a Mariano Razo. ¡Son famosos! Uno de ellos tendrá que dejar estas tierras y estas playas. Inicia cada uno con cinco vidas. ¿Listos? Tres, dos, uno. Aprobar este circuito. Por primera vez ejecutándolo. En cuatro puntos salen del esqueleto. Impresionante, con mortal incluido hacia adelante. Dos hombres forjados en la gimnasia que quieren que México los vea. Que México valore el esfuerzo que han hecho. Hoy uno tendrá que irse del hexatlón. Sale primero Aris Cázares, aprovechando esa capacidad acrobática y llega a zona de lanzamientos. Hay que sacar de la mesa los tres cubos. Cada bolsa de arena pesa aproximadamente un kilo. Hay que tirar con mucha potencia, con mucha fuerza. Y cada cubo también pesa un kilogramo. Uno para abajo de Aris. A recoger bolsas de arena. Hay que soltar el brazo, hay que tirar. Prácticamente pedradas tiene dos Aris. Regresa Mariano. Aris, muy bien. Aris lo deja en el borde. Aris, tíralo. Acabó. 57 segundos. Gana su primera carrera. Aris, una vida menos para Mariano. Aquí hay agua. Está pesado, ¿verdad? Está pesado. Está chido. Pero sí. Como que no se quedó un ligu tan fuerte del que mueve. Es de más atrás. Y aparte, duro. Tienes que darle. O le daba como muy abajo. Dale duro, güey. Duro. Jálalo. Y duro. Ajá, y dale de uno por uno, porque si le das a los tres, se te van a estar pegando. O sea, yo creo que se van a estar juntando y te va a costar más. Enfócate de uno por uno y sacarlos. Sacó uno, dos por otro. Lo sacó el otro y luego los dos. Porque el recorrido se hiciera muy bien los dos. Se aventaban una marometa los dos allá. Sky Brothers. ¿La planearon, verdad? Sí, fue coincidencia. Fue el destino. Qué buena. Fue un espectáculo. Buenísimo. ¿Te la sumaste? ¿Te hiciste eso ahorita? Dale, tú la primera. En la rastrera. ¿En dónde? En la rastrera. No, 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 no. En esa de allá. En el cuadrúpedo. Yo creo que fue ahí. Como que está bien chiquito este. No, en el cuadrúpedo, porque si bajabas tantito la rodilla, esa tela raspa. Más que esta. Segunda carrera, duelo de eliminación. Famosos va a perder un integrante en la línea de salida. Aristeo Cázares tiene cinco vidas. Del otro lado, Mariano Razo. Le quedan cuatro. Todo listo. Tres, dos, uno. Aquí van a probar por segunda vez este circuito de 60 metros. Son un par de relámpagos. 19 años tan solo de Mariano. 23 de Aris. Ya le lleva un cuerpo de ventaja, pero muy buen deslizamiento de Mariano. Fue mejor la caída y la salida. Allá va. Rastrera alta, rastrera baja. Mariano tiene que soltar el brazo. No pudo sacar cubos en la primera carrera. A tirar con todo. Es un tiro poderoso el que necesitas. Aris lo ha encontrado. Están empatados. Cubos abajo. Bien, tiene dos. Dos de cada lado. Tira Aris. Van a recoger bolsas. Aris le quedaron en la mesa. Aris suelta todo el brazo del veracruzano. Va por él. Lo puede acabar Mariano. Mariano, tira. Uno más. ¿Quién tira primero? Lanza a Mariano. Fállalo bajo. Mariano empata. Mariano. Tiene su primera victoria en este duelo de eliminación. Cuatro vidas para Aris. Cuatro vidas le quedan a Mariano. No estás tan cansado, ¿verdad? No. Pero esta segunda ya un poco más. Más, sí. Más cansado ya la segunda. La que te va a saco. Es que ya vi que no te tienes que lanzar de clavado porque tardas más en salir. ¿Y cómo te echaste? De clavado. ¿Entonces sentado o qué? No, cuando te empujes a caer parado en su vida. Sí, como palazo. Lo que hago es que yo cada vez que la cosa me voy jalando. Cuatro vidas para cada uno. Aristeo Cázares, Mariano Razo. Tercera carrera. Es duelo de eliminación. Dos han entrado a la pista. Solamente uno seguirá en esta aventura. ¿Listos? Tres, dos, uno. Son relámpagos. Son rapidísimos. Son tus atletas, México. Son de famosos. A sacar los travesaños. Vean a dos chicos en plenitud de facultades. Buen clavado de Aris que de inmediato mete el cuerpo hacia adelante para tratar de ganarle un paso. Y lo lleva. Ligerísima ventaja de Aris. Circuito de 60 metros. Pero es sobre todo una competencia de brazo de tiro poderoso. Empujar, sacar esos cubos. Mariano, ya sacó dos. Aris, sacó dos. A recoger. Va por ellas. Aris, tira a Mariano. Falla. Aris, tíralo bajo. 29 segundos. Impresionante el tiempo. Cómo van bajando. Tres vidas le quedan a Mariano. Cuatro. A Aris Cázares. Ahorita tiró una, la empujó y estaba más cerca otra de acá. Y esta empujó y cayeron fuerte. Cayeron dos. Al pegarla a la de la orilla, se movió al centro y entonces le pegó a la del centro. Y se fueron al hueco. Tú ya tenías una. No tenías las manos. Que alguien les vaya gritándolo con el circuito, ¿verdad? O nada más aquí. Sí, ahí me alcanzaste. Sí, porque salió primero. En la chiquita, yo ya no me puedo bajar más. Hasta hoy chiquita, de como... Y ahora así. Y ahora así. ¿Qué? Levantar los postres. Sí, sí, ahí creo que lo hacías más rápido. Una se te atoró la última. ¿No? Sí. Es que la jalé antes así. No le pegué bien hacia arriba. Hasta arriba. Yo estoy adelante. Bueno, vamos. Vamos. No, no, no. No, no, no. No pasa nada. 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 Famosos va a perder un integrante. Línea de salida con tres vidas. Mariano Razo, del otro lado, con cuatro vidas todavía. Aristeo Cázares. ¿Listos? Tres, dos, uno. Aquí viene el espectáculo. Dos tipos vertiginosos rapidísimos. 19 años contra 23. Atrás quedan los travesaños. Buen deslizamiento de Mariano. Lleva un paso de ventaja sobre Aris. Salió primero el gimnasta. Un chico que además ha regresado de una lesión tremenda. En una caída en la gimnasia se tuvo que someter a una operación. Y vean dónde está. Aris va buscando sus sueños. Cero a cero en cuanto a derribos. Ya tiene uno Aris. Le quedan dos cubos cerca del final. Aris va por otro. Aris apunta al que está más cercano. Tira Mariano. Pegue en la mesa. Tira a Aris. Ya tiene dos abajo. Aris está encontrando la manera. Mariano bajó dos. Mariano tiene la oportunidad. Aris está a 40 centímetros y lo tiene. 55 segundos. Aris Teo Cázares mantiene sus cuatro vidas. Le quedan dos. A Mariano Razo. Me entró un aire acá. Gracias. Déjame quedar. Es mejor si tiras de uno por uno, Mariano. Así te salió mejor la primera vez. Para que si le quieres pegar a todos como que se traban ahí. Es como que no latinaba. Es el duelo de eliminación. Famosos viviendo un momento límite. Por el equipo rojo compiten para tratar de mantener su continuidad en el hexatlón. Mariano Razo y Aris Teo Cázares. A Mariano le quedan dos vidas. A Aris Teo le quedan cuatro. ¿Listos? Tres, dos, uno. Mariano necesita la victoria en esta carrera. De lo contrario, Aris se va a poner en situación de McPoint. Caída a la salida del colgante. Pero este chico está acostumbrado a levantarse siempre. Seleccionado nacional de gimnasia. Mariano Razo, 19 años, con el sueño olímpico. Del otro lado, gran exponente del parkour mexicano. Aris Cázares. Llegan parejos a zona de lanzamientos. Primer tiro. Poderoso, potente para Mariano. Responde igual Aristeo. ¿Quién baja el primer cubo? Mariano a punto de bajar dos. Aris tiene dos abajo. Aris va por el último. Aris por bolsas. Falla. Del otro lado, Mariano. Aris lo acabó. Aris tiene otra victoria. Duelo de eliminación. Es match point para Aris. Tiene cuatro vidas. Le queda solo una a Mariano. Echale, échale agua. Vas a ver cuando vas a costar. Ahí, ahí te lo voy a estudiar con esta. Tenían los dos cubos casi encontrados. Es de té, no le di. No, no, no. Con esta bolsa que está aquí. Fuiste hasta el frente. Ya van los que te pasan. La de acá y esa. Es triple match point para Aristeo Cázares. Es el duelo de eliminación. Dos entran a la pista. Solamente uno continuará en esta aventura. Aris, le quedan cuatro vidas. A Mariano, le queda solamente esta. Solamente una. No tiene margen de error. ¿Listos? Tres, dos, uno. Aferrarse a la esperanza, defender el sueño. Es Mariano Razo. Tiene que darlo todo en esta carrera. Sale con dos pasos de ventaja. Dos, tres travesaños afuera. Va por él, Aris. Quien desliza mejor. Aris tiene margen de error. Mariano ya no tiene. Es su última vida. Aquí se juega todo en el exatlón. Llegó en la semana número seis, Mariano. En la cinco, Aristeo. A lanzar, a soltar el brazo. Viene potente, poderoso, pero pega arriba. Aris empuja prácticamente hasta el borde. Tiene uno. Aris. Aris lo quiere acabar. Aris tira potente. Tiene dos. Aris. Queda cerca. No ha fallado. Aristeo a recoger bolsas. Aris lo puede acabar aquí. Lo acabó. Aris Cázares se queda en el exatlón. Se acabó la aventura para Mariano. Aristeo con un brazo potente, poderoso. Vuelve a conseguir la victoria. Mariano tendrá que regresar a casa, pero qué pedazo de atleta estamos viendo. Un chico que se levantó de una lesión muy severa para venir a cumplir su sueño. Vendrán muchos más para ti, Mariano. Gracias por venir. Gracias por contagiarnos de vida. A veces hay que caer para poder, para poder saber lo que es volar. Gracias por ver el video. Es desagradable estar en esta posición y me duele. Y me duele igual como si hubiera sido yo el que saliera, a pesar de que no soy yo, porque en ese tiempo te hiciste como un hermano, güey. Entonces, es como si sacara a mi propio hermano en la competencia, es algo que no me gusta. Sí, gracias a Padre. Somos Sky Brothers, güey. Así que afuera y adentro, estamos en todos lados, güey. Te voy desde la tele. Hay que echarle porra. Sky Brothers, aquí o afuera, seguimos siendo uno de todos. Por siempre. Por siempre rojo, Mariano. Por el poder del tótem. Siempre rojo. Yo igual no tengo mucho que decir. Este momento tenía que llegar tarde o temprano. Me gustó el tiempo que duró. Los quiero mucho. Gracias. Gracias a ti. Y pues ya, los ven desde la tele de que se ve porras. Fíjate, Mariano, tuvo que pasar esto para que nos dijeras que nos quieres. Nos tuviste tanto tiempo y nunca nos saltaste. No, pero nos sentíamos en la presión, Mariano. Y Mariano, y todo el sueño que tengas, lucha por ese sueño. Ponte esa meta. Sabes que eres muy talentoso, igual que Aris también, pero a veces como que no saben, en el caso de los dos, como que no saben qué es lo que quieren. Lucha por ese sueño. Y si sea entrar al circo, si sea ir a los Juegos Olímpicos, inténtalo, Mariano. Y de verdad que no te vas a arrepentir. De intentarlo y seguir. Vamos a ayudar. Yo te quiero decir que siempre tienes que tener una meta bien definida en la vida. No podemos andar por ahí viendo, pajareando, qué es lo que puede ser, qué no. Defínete en algo, ve por él, ve por él, pero con toda la visión ahí. Enfócate. Trato de madurar más, 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 más. Tienes todo para hacer lo que tú quieras en la vida. Porque capacidad tienes, por algo te eligieron para estar ahí. Eres increíble y lo demostraste aquí. Hoy volaste en el circuito. Hoy volaste. Nos sorprendiste. Siempre rojos, equipo, venga. El deporte, Mariano. El deporte, siempre rojos. El deporte y siempre rojos, siempre juntos. Surf, atletismo, lucha libre, boxeo, remo, parkour, gimnasia, fútbol, vallas, esgrima, garrocha. Siempre rojos, siempre juntos. Atletas del hexatlón, mi pasado, mi pasado no me define, no me destruye, no me disuade y no me derrota. Porque la vida es la definición, la definición que le damos a todo lo que nos ocurre. Son palabras del doctor Steve Maravoli, motivador y escritor estadounidense. Hoy, famosos, cierran aquí un ciclo. Despiden un atleta. Pero ese atleta se va como deberíamos irnos todos en la vida. Luchando. Defendiendo. Aferrándonos a la esperanza. Mariano. Aristeo. Gracias por luchar con tanta dignidad hoy aquí. Gracias por competir con tanta fiereza. Aquí dejan su ejemplo. Aquí dejan esta memoria. Aristeo. Defendiste tu derecho a continuar en esta aventura. Tú y solo tú. Con un brazo poderoso y con carreras estupendas. ¿Cómo te sientes en este momento? Tú seguirás siendo parte del hexatlón. Al principio llegué bastante tranquilo. Porque con quien fuese a tocarme la competencia no me sentía mal para competir. No me siento mal para competir. No creí que al final fuera Mariano que se convirtió como en un hermano para mí aquí adentro. Y llego tranquilo pero me voy muy triste. ¿Sabes? Porque será, es. O sea, no es como que se va a morir, ¿no? O sea, solo se regresa a su casa. Pero, no sé, es como mi hermano Ernesto es Mariano, incluso tiene la misma edad. Creo que se llevan un día de distancia entre sus cumpleaños. Y yo al pasar en este circuito con él al lado me sentí como si también mi hermano estuviera ahí, ¿sabes? Y... Es feo el... El... Quitarle... El sueño a tu hermano. Porque lleva una semana aquí. Y... Pues no está padre. Que te encariñes. Que te sientas identificado de alguna manera con él y seas tú mismo el que tiene que arrebatarle la estadía aquí. Y yo por eso no festejo ninguno de los puntos que hice. Incluso el último no me supo bien. Pero... Pues es una competencia, ¿no? Así que... Se convirtió en un Sky Brother. Y... Sea donde sea que estemos... Estamos juntos ahí. En cada lugar. Así que... Duro, Mariano. Gracias. Ares. Esto que nos compartes. Esto que sientes. Hace aún más grande la competencia. Y hace aún más digna tu victoria. Tenías enfrente a un lado. Alguien. ¿Qué quieres? A un hermano de competencia. A un hermano de sueños. Y siempre es más difícil competir así. Pero... Aquí. Y tú desde antes. Te has forjado como un competidor. Y sabes que son las reglas. Y sabes que... Te tocó a ti. Mañana le podría tocar a él. Gracias, Aris. Hoy corriendo. Lanzando. Y ganando. Confirmas. Que eres un atleta del hexatlón. Y que va a ser muy difícil. Que te puedan sacar de aquí. Gracias, Aris. Gracias, Rosy. Mariano. Mariano. ¿Cómo ha sido la competencia para ti? ¿Cómo la has vivido? ¿Cómo has vivido este momento? Este... Pues... Fue una buena competencia. Este... Mi padre. Haber competido contra... Digamos que el más rápido de todos. Porque... Se vio en la competencia contra el reloj. Que él fue el que hizo el mejor tiempo. Bueno, no. El segundo. Pero... Igual me siento... Pues triste. De haber salido tan rápido. Me hubiera gustado durar más. Sabía que este momento iba a llegar tarde o temprano. Para alguno de nosotros. Lamentablemente fui yo. Pero... Por un lado igual me estoy feliz por Aris. Que como dice, él se convirtió en... En un hermano para mí. Yo me convertí en un Sky Brother. Y... Pues es todo. Los estaré viendo en la tele. Les echaré muchas porras. Los voy a extrañar. Ya los veré después de que esto termine. Mariano. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha dejado el Hexatlón? ¿Qué te ha dejado venir hasta aquí esta aventura? El atreverte... A venir a conocer... A estos nuevos compañeros. El tener un equipo. El adaptarte a estas condiciones. ¿Qué te ha dejado? Bueno, primero que nada me hizo darme cuenta que... En sí, esto del Hexatlón es más difícil de lo que parecía. Desde afuera se ve muy diferente a como el de adentro. Yo llegué pensando que iba a ganar, que iba a durar mucho. Duré una semana y cacho. Pero mi señor me cuenta que... Aquí adentro tengo una familia que sé que me apoya. Y... Y pues me hizo sentir feliz por este tiempo. Me hizo sentir apoyado. Mariano, ¿cuáles son tus próximos sueños? Estoy seguro que aquí habrás tenido en esta corta estancia muchas noches para pensar, para soñar, para imaginar cosas. Habrás escuchado los sueños de tus compañeros. Sueños distintos, pero que van todos en paralelo. ¿Cuáles son tus sueños? Cuéntale a México para que México sepa con qué sueña Mariano Razo. Pues, bueno, como ya había dicho antes, tengo esta lesión del cuello. Sigo recuperándome. Ya estuve, digamos que casi saliendo de esto. Yo creo que voy a regresar ya por enero. Me va a tocar y empezar otra vez a entrenar. Me gustaría lograr llegar a Tokio. Luego intentar irme al circo. Y... Pues eso, seguir adelante. Intentar cumplir mi sueño. ¿Qué le puedes decir a tus padres, a tus hermanos que en este momento te están viendo en casa y que te van a ver despedirte? Que te dijeron adiós hace algunos días, hace poco más de una semana y que hoy, bueno, te han visto competir. ¿Qué les dices? Muchas gracias por toda mi familia, amigos, mi novia, por haberme apoyado este tiempo, por haberme visto. Estoy casi seguro de que me estuvieron viendo. Y espero no haberlo decepcionado por haber salido tan rápido. No. Di mi mayor esfuerzo, pero ya llegó mi momento. En la vida hay muchas cosas que a veces son circunstanciales. Y a veces ponemos todo el empeño, ponemos todo lo que tenemos que poner. Y lo más importante es eso. Nosotros quedarnos tranquilos con que dejamos todo lo que teníamos. Y luego, las cosas pasan por algo. Y allá arriba también hay quien toma algunas decisiones muy importantes. Mariano, te quiero despedir con palabras de Ernest Hemingway, premio Nobel de Literatura en 1954. El mundo, el mundo, Mariano, nos rompe a todos. Pero después, después algunos, algunos como tú, se vuelven más fuertes en el lugar de la fractura. Gracias por venir hasta aquí a contagiarnos de vida. Gracias por enseñarnos cómo debemos levantarnos aún y cuando tengamos algunos huesos rotos. Ve a perseguir tus sueños. Ve a seguir el rastro de tus sueños. Te quiero ver en Tokio 2020. Te quiero ver en París 2024. Y después, primero Dios, te aplaudiré en el Circo del Sol. Muchas gracias. Venga. Gracias. Gracias. Bueno. Adiós. Vamos, Gustavo. Por el poder del Dótem. Sky Brothers. Sky Brothers. Adiós. Tú eres mucho talentoso. Gracias por todo su apoyo. Te quiero ver ahí. Gracias, Patio. Igual a ti. Mi protección, mi hermano. Gracias a todos. Este gusto es mío y el equipo afuera nos estaremos viendo. Mariano, eres un gran artista. Gracias, Antonio. Es un gran por venir hasta acá. Conocerte igual. Cumple todos tus sueños. Que Dios te bendiga. Mariano es famoso, un buen gimnasio. Esta es Mariano del famoso. Esta es Mariano del famoso. Mariano. Bien. Ahí va. Bien. El marino es famoso. Ah, ah. El equipo de los rojos. Ah, ah. Se me sube la cabeza. Ah, ah. Se me baja los conejos. Ah, ah. Se me baja la cintura. Ah, ah. Y se me vea. Mariano, lo creo en ti. 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 Famosos, cerramos así la semana número 7. Pero esta aventura continúa. Son 10, 10 rojos y millones de aficionados mexicanos que todas las noches están con ustedes. Fortalézcanse. Saquen todo el aprendizaje de esto. Sigan adelante. Desplieguen sus velas. Hay mucha aventura que conquistar. Regresen. Regresen fortalecidos porque nos encontraremos muy pronto. Y a ti, México, donde quiera que te encuentres, gracias por estar ahí. Esta aventura continúa. Y eres tú quien le da sentido a todo esto. Hasta que volvamos a encontrarnos. Adiós. Bravo. Adiós. 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 Adiós.